Yo lo veo bien. Estoy echándome café. Tú eres de café solo, café con leche... Café, vale. Lo pillo. Vale. Esa carita de niño bueno echándote el monster. Qué tío. Estoy dormidísimo, la verdad. No te preocupes, tranquilo. Te doy 10 minutos para que te despiertes si quieres. Ah, vale, claro. Ahí está. Yo tengo un problema con la luz. Y es que... No sé si se ve muy mal, pero es que si activo el beauty me peta. Ya he cambiado de ranura a su USB, he cambiado la cámara, he cambiado el beauty y no sé qué pasa. ¿Quieres probarlo? ¿El qué? ¿El qué? Si quieres que pruebe de enchupar el beauty. Estás muy travieso. Ah, vale. Estás muy travieso últimamente. ¿Yo? Se ve bien. Estoy muy tranquilo. Dice Coco que eres muy feo y que te peines. Vamos a cambiar la música. Lo que pasa que Coco es que... ¿Escucháis bien a Gaby? ¿Le subo un poco? ¿Te puedo llamar Gaby? Hola, hola, hola. Tito, de verdad, esa pregunta. Es muy fuerte. Es que la gente que nos ha conocido ahora no lo sabe, pero es que... ¿Cuántas veces nos conocemos, tío? De hecho, hay tanta confianza que vengo en pijama y todo, ¿eh? Cinco años, puede ser. Cuatro o cinco años. Pues con Spain en 2020, ¿verdad? Sí, pero si te das cuenta, realmente empezamos nosotros en 2019. ¿Te peinas? ¿Te estás peinando la barba? Sí. Es una mala manía que la he cogido, la verdad. Cada dos por tres me peino la barba. Es que un día te estaba mirando en directo y con la webcam en pequeño me lo pareció, pero digo, no creo que se haya pasado a este grupo de gente que se peina la barba, ¿no? Hostia, me he dado cuenta que... Tío, estoy mirando para el otro lado. Mira, te lo puedo arreglar para que quede incluso más bonito. Espérate. Ah, sí, que estaría... ¿Cómo lo has hecho? Claro, es que al estar llamada en Discord se... Se hace espejo. No me salía la palabra. Se hace espejo. Claro. No, yo lo hago con el... No me digas tontería. Este es el perfil malo, te lo juro. ¿Cómo lo haces? Me interesa para los próximos podcasts. Hoy ya lo dejaré así. El OBS. O sea, yo utilizo el OBS con cámara virtual y ya está. Lo voy manejando por ahí. Se ve todo bien. Se escucha bien, chat. Se ve bien. La música molesta. Tengo musiquita de fondo. A ver, que nos digan si hay que cambiar algo. Y comenzamos. Perfecto. Un poquito oscuro se me ve a mí, pero es que no puedo. Se ve raro el café, la verdad. Tu café. Es un té. Dí que es un té de frutos rojos. Es un té rojo, sí. Es un té rojo con... Todo bien. Con... Con mucho azúcar. Y taurina. Vamos a decirlo ahí. ¿Cuál es? Es que... Es que... ¿Te tomas esto porque no te gusta el café o porque esto te pega más...? Eh, no. El de sandía. Es el de sandía sin azúcar. ¡Oh! Es mi favorito, tío. Yo soy... Yo soy de tomar mucho café. El problema está que es que no me daba tiempo. O sea, he entrado por la puerta, le pego una pata a la puerta de la habitación y me he sentado. Y has dicho, hostia, que tenía un podcast hoy. No, coño. Es que quería, digo... Pues quería comprar un par de cosillas más. Eh... Un par de mostres y un vape. Que esto está... Ya no fue un bocachimba, por ejemplo. ¿Y eso? Por la pereza de montarla y todo. El vape es mucho más práctico, ¿no? No, porque, tío, tiene la mala manía de que me he vuelto muy maniático con los olores. No puedo oler a Carbo que es mi casa. Te estás haciendo mayor, ¿eh? Son los síntomas, Gab. Yo te lo digo porque yo paso por eso. Ya no te haces el café porque no tienes tiempo y te compras lo primero que encuentras. Ya te dan manía los olores en casa y buscas alternativas. Eso es la edad. ¿Cuántos tienes? Creo que me pasa... Eh... Yo cumplí 25 en agosto. Bueno, ya eres joven todavía, pero ya se va notando el cambio, ¿eh? Ya no... Ya no eres un puro. A ver, yo creo que me pasa realmente desde que empecé... Bueno, desde que mudé solo. Cuando yo... Cuando nos conocimos, yo vivía con mi familia. Luego, cuando volví, pues... Me compré una casa. Aquí en Torremolino. Y... ¿En Torremolino? Ya desde entonces... En Torremolino. Y... Ya me he vuelto magnético de los olores y de todo, vaya. De todo, de todo. ¿A día de hoy estás viviendo solo? Sí. Bueno, con dos gatos. Ah. Bueno, ¿y qué tal? La convivencia con los gatos. No es mi casa, es la suya. O sea que... Yo tuve gato. Yo tuve gato y ahora tengo perro y me quedo con el perro, ¿eh? Yo no puedo tener perro, tío. O sea... Siempre he tenido perro en casa, pero es que... Me cuesta salir a mí a la calle. ¿Voy a sacar el perro a la calle? Es mucha responsabilidad. Bueno, pero está bien que lo aceptes y digas, mira, no voy a tener un perro porque sé cómo soy y se me va a complicar. Aparte que vivo una casa que es pequeñita realmente. O sea, yo pienso que una casa en la que vivo no está hecha para un perro. Un perro necesita libertad, necesita... Tío, un jardín o lo que sea. Sí, se puede. O un apartamento grande. No tiene más de 65 metros cuadrados. Muy bien, un tío responsable. Apunten eso. No tengas un perro si no vas a poder tenerlo bien. Muy bien. Pues Gaby, te explicaría un poco cómo va el podcast, pero tú ya estuviste aquí hace cuatro años con Cote, ¿te acuerdas? Usted es de los primeros. ¿Estabas con Cote? ¿Y estaba Carolina también? No, o Carolina fue después. ¿Carolina? Carolina Kelsen, Cote. Vino más tarde. Sí, sí, pero... ¿Vino? ¿Vino? Creo que primero, el primer podcast fue Imantado y Dani Pérez. El segundo fuisteis tú y Cote, si no me equivoco. Luego, el Emao con Leónidas. Y luego, más adelante, Cale y Carolina. Pero eres el primer repetidor, ¿eh? De podcast. Como en el vídeo. La estoy repitiendo aquí. Como en el vídeo. ¿Habéis visto el vídeo del culatazo? Sí. Que sale Gordón haciendo culatazo en la cabeza. Es muy bueno, tío. Es un máquina. ¿Quién ha hecho eso, tío? Es que es muy bueno. Ese tiene que ser Fernando. O sea, el que hace... Culatazo en la cabeza. El movimiento de Gordon así. Con el dibujito. Es muy bueno. Yo lo he compartido también. Pero ese, o sea, el que hace todo eso es el mismo que hizo, por ejemplo, lo de... Me saldrá. Estos clips así, peliculeros que está haciendo de roleplay, ¿no? Eso es. Eso es. Como el detective Gordon también. Que... Vaya cachondeíto. Me cago en la puta. Es muy bueno, tío. Este tío. Es muy bueno. Pues bueno, más o menos ya sabéis cómo va el... Uy, se me ha abierto esto aquí. Ya sabéis más o menos cómo va el podcast, charla, tranquila. Además, tú y yo tenemos confianza. Nos conocemos de hace tiempo. Así que podemos hablar de cómo era la cosa en 2020, cómo lo estamos viviendo ahora. Hay mucho tema de conversación. Tenemos tres secciones. El café express van a ser preguntas rápidas, de respuesta rápida. El café con leches va a ser lo de las marcas, que creo que también lo hicimos en su momento. Y la última va a ser el café bombón, que son las tres preguntas que son las mismas para todo el mundo. Una tiene que ser cierta y las otras dos puedes mentir. Respondo todas bien. No te preocupes. Sí, ya. ¿Lo tienes claro? ¿Y si te he cambiado las preguntas solamente para ti? Cambio, ¿verdad? Te la respondo igual de sincero. ¿La responderías igual? O sea, ¿estás seguro? ¿Solo para hacerme la pregunta o porque realmente tienes ganas de responderlo todo? No me acuerdo ahora de la pregunta, pero ahora va a ser también por esa, Tommy. Pues ves pensándolo, si quieres. Luego, si quieres, echamos un ojo al chat a ver si te ayuda. Yo intentaré responderlo todo también. A ver, no te pases. Yo no soy como tú. Pues a ver, mucha gente ya conocemos a Gaby desde hace tiempo. Yo ya lo conozco, pero bueno, sé que hay gente que nos está descubriendo ahora por primera vez, como pasó en 2020. Para esas personas que te han conocido ahora y te ven o que ahora mismo te están conociendo, ¿cómo te definirías, Gaby? Un tío pesado. Un tío pesado que se tira 12 horas en directo al día. ¿12 horas estás haciendo todos los días? A ver, no siempre, pero estoy entre 9 y 12 horas. ¿Prendes por la tarde siempre? A ver, bueno, y un tío que siempre llega tarde. Llego tarde a todos lados. Bueno, Tito lo sabe perfectamente, pero llego tarde a todos lados. Siempre que digo que voy a abrir directo a las 3 de la tarde, pues echarle un par de horas más. Pero yo estoy viviendo como si estuviese viviendo en Canarias, pero con una hora de más. Y nada, hago roleplay, más cosas. Cuando me da la gana juego de miedo, pero es un cagao. Y Te he escuchado gritar. Me han pasado algún clip tuyo gritando en algún juego de miedo. Yo no puedo, tío. Que no fuera me da algo, tío. Y más viviendo, solo, claro. Y aparte que la habitación la tengo, la, bueno, es que esta habitación encima la tengo insonorizada. Aquí me pueden matar y nadie me puede escuchar. O sea, aquí me pueden matar y nadie me escucha. La gente no nos entiende cuando jugamos a juegos de miedo, pero estás solo en casa. Ambientas un poco la habitación para que dé más miedo, en plan, todo apagado, oscuro y tal. Los cascos que suelen ser, menos los miedos, que estos son baratos, los tuyos deben ser buenos. De estos de, 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 en 3D, que parece que te estén tocando la oreja por dentro. Culpa de Andrea. ¿Por qué? Porque fue ella la que me dijo estos cascos. ¿Ah, sí? Porque, a ver, también es culpa mía. Ya has acabado el tema, yo no he preguntado nada todavía, ¿eh? No, vamos, esto es culpa de Andrea, me refiero. O sea, yo he llevado unos días diciendo, vale, ¿qué auriculares me compro? Y estaba yo dando muchísimas vueltas. Porque soy muy tiquismiqui, quiero un auriculares que no tengan micrófono rollo así, quiero que sea en blanco. ¿Dónde está aquí? Claro. Y no se puede quitar, tío. Eso es, eso es el problema. Que aparte tenga lo de las almohadillas estas, que no sean las de cuero, porque en Málaga con la humedad pues se sufre mucho. Y llegó Andrea, me he hecho la bronca, me dice, ¿qué te compré yo uno, coño? Y bueno, pues ya está. ¿Cuál son? ¿Cuál son estos? Logitech, ¿puede ser? Aquí están. Es que me los tengo que cambiar, estos me los pillé improvisadamente así para empezar a hacer directos ahora otra vez, pero, yo quiero algo sin cable también. Los pillé de rebaja, eh, 255 en Amazon. Ah, qué baratos. No, baratos no son, me doleo. Ya, ya, como has dicho de rebajas, digo, de rebaja era esto. Eran unos Corsair, ponía, oferta flash, no sé qué, y dije, hostia, eso es una oferta. Eso los vi, eso los vi estaba muy guapo, podría haberme pillado perfectamente esos, pero no tenía, o sea, tenía lo del micrófono y era con cable, con cable, el micro no se puede quitar, yo pensaba que sí, lo tengo aquí todo el día tocándome la cabeza. Bueno, ya me pillaré. ¿Me recomiendas, Andrea, esos Logitech que caben también? Está por ahí, ¿no? ¿Qué dices, André? Por ahí tiene que estar, seguro. Lo he dicho, eres una persona de 25 años que rolea todos los días, pero que trabaja poco, que llega tarde, ¿y cuándo comenzaste a rolear tú, Gaby? Explícanos. Yo empecé a rolear con 15 años en Arma 3. Eso es muy OG, ¿eh? Estaba roleando con unos que, bueno, a día de hoy son muy amigos míos, que después de 10 años, no, ya nos seguimos llevando. Altis Life, Pop Life, y un montón de servidores también más que había por ahí. Pop Life me suena mucho. ¿Era de Arma 3, Pop Life? Sí. Era de Arma 3. Es que eso lo he escuchado. Y empezamos a rolear, salió, pues lo que salió, y luego, pues pasaban los años y salió el GTA V. O sea, pero no salió el GTA V como tal, sino salió Fighter. O sea, la plataforma como tal. Pues, a ver, los que éramos de Arma 3 le teníamos mucho rechazo a que haya roleplay de GTA en su momento. Porque también era como el que a día de hoy rolea en Play 4, en GTA V. O sea, era todo muy... ¿Se puede? Es que la gente dice, yo roleo en Play 4, no sé qué. Y digo, yo tengo entendido que en Play 4 no se puede. ¿Cómo le metes los mods a la Play 4? A ver, mods no tendrá probablemente. Lo que pasa es que... Yo a mí lo que me raye es el chat de voz. O sea... Ya. ¿Cómo va? ¿Va por grupos? No da igual, no sé. Debe ser como un modo online. Es que no visualizo una plataforma tipo Python. O sea, un servidor, crear un servidor para entrar en GTA en la Play. No sé cómo... En el online. No creo... No sé. O sea, será un online normal y corriente y habrá su regla o lo que sea para que se rolee. Dice, se rolea en el online y los atracos son partidas y el chat es en Discord. Vaya fumada, tío. Esto me recuerda a los principios de roleplay de GTA de PC, ¿sabes? Los menús de antes y los menús de ahora, ¿sabes? Con el Team Speak y todo eso. Pues imagínate eso más o menos. Y... Pero llegó el punto de... No sé el por qué, pero me dio por entrar a rolear en internet de mierda hasta que llegó... Fue 2018. Por ahí. Por ahí. El 4-Spin RP. En su V1 o V2. Diría V1. No sé si fue 2018. La fecha a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero bueno, mucho antes de pandemia cuando entró Auron. O sea, tú ya estabas de antes. Eres de los OGs. ¿Estaba Coco también por allí en esa época? ¿Felicity también? ¿Te suena? Sí. Seguro que tienen que estar. Segurísimo. Está Coco por el chat que nos lo diga. Segurísimo. Total. Entramos. No sé. Entré de policía. Estuve en muchos rangos de policía. Había otro policía que era el jefe de la policía que no estaba ni Rebón. O sea, no estaba Rebón de policía. Se llamaba Sisgra. Era un comisario que había. Sisgra. El personaje de Rebón en 2000. No, 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 no. O sea, Rebón no estaba en la policía. Era otro muchacho que se llama Sisgra que tenía su personaje que era jefe. Y luego yo me aparté un poquillo. Llegó el punto que yo me aparté un poquillo porque tenía que trabajar, tenía que hacer muchas cosas y no me gestionaba bien el tiempo. Y yo vuelvo a entrar. En 2019. En 2019 o ya entrando 2020. Perdona que te conté. ¿En esa época streameabas? No, no se streameaba prácticamente. Se roleaba por placer al rol puro y duro. Claro, claro. O sea, entrábamos había uno que hacía del caudillo. Había uno que hacía de... Era otro mundo, ¿eh? En esos años. Era otro mundo. O sea, imaginaos que ahí es que pasaban de cosas. Muy punable. Muy punable a día de hoy. Podríamos decir. Claro. Solamente tenéis que ver a lo mejor algún vídeo de Ceillo. Juan que hay por ahí de GTA Romple que él estaba en Spain en su momento. Hace muchos años. Total. Nada. Pues yo vuelvo y me encuentro por todo este percal y yo vuelvo a empezar de nuevo. Como de cero. Así que hasta entonces estoy aquí. O sea, que llevas tiempo. Eres de los OGs. ¿Te acuerdas personas de esa época en Spain que a día de hoy sigan? Como Reborn, gente de administración. Es que a Reborn en su momento no lo conocía como Reborn. Yo lo conocía como el señor Galleta. Si no me equivoco. El señor Galleta. O sea, pero no su user. Ahí no había la costumbre de conocer el usuario. Era el personaje y te olvidabas y ya por si te lo encuentras otra vez dice maravilloso. Al no hacer stream era todo como mucho más privado. Yo sabía que era mafia. O sea, yo sabía que... Yo creo que... Bueno, quiero recordar que era él. Un tío que era un señor Galleta que era mafia. ¿Y señor Galleta por qué? ¿Iba con máscara de galleta o se le llamaba así el Galletas? Ahora también es el Galletas. Ahora es el Porrazos. El señor Galleta ¿qué tiempos dicen? Pues sí. O sea, que llevas un buen recorrido en el mundo del roleplay. A ver, luego dejé... Bueno, cuando pasó lo de Spain nos pasamos infame. Muchos de ustedes ya sabéis lo que pasó más de un problema que hubo con infame. Es que no voy a recordarlo tampoco. No, porque yo no me acuerdo. Refrescame, ahora te lo digo en serio. Refrescame, tú en infames ¿qué personaje haces? Es que estoy en blanco ahora. Te lo digo en serio. Yo no llegué a hacer un personaje como tal. yo tenía una semana o dos semanas. No te metiste. Vale, vale, vale. O sea, a ver, en mencionar realmente el problema exactamente no hace falta. Pero sí que es verdad, pero sí que es verdad que había algunas cosas que yo no estaba de acuerdo y simplemente pues me aparté. No tiene más. Luego pues me hablaron desde Forastero. Me dijeron, oye, ¿te quieres venir? Me invitaron desde dentro y digo, pues tiro para adentro a ver qué pasa. Me lo paso muy bien. Yo después de un año creo que fue más o menos o menos de un año me salí. Luego pasó, después de que me salí luego pasó con el problema de Forastero y luego me fui a Origen. y cuando me salí me fui a Origen. De Origen, bueno, pasó un buen tiempo y me volví a ir porque abrieron NoPixel. En todo esto he sido policía. Y luego de NoPixel pues abre Spain. Bueno, mentira, no. Estaba Oasis pero no llegué a entrar del todo. Total, que he vuelto a Spain RP. Hemos ido saltando un poco. A mí me pasó también. Yo sentí que desde que se fue Spain lo dije siempre, en Infames con Kiamos me lo pasé bien, desarrollé otra historia de personaje, había gente muy buena roleando, pero es como que desde que se terminó Spain que fue un poco a la fuerza todo que tuvimos que terminar las historias un poquito a regañadientes y tal. Es como que he roleado en Infames me lo he pasado bien, en Origen con gente con la que me llevo muy bien a día de hoy y me lo he pasado bien. Pero es como que nunca fue lo mismo, tío. No sé por qué. ¿No te ha pasado? Y nunca lo he podido olvidar, nunca he podido soltarle el brazo a esa época que vivimos. No sé si era porque por la pandemia, porque yo qué sé, pero era súper especial. Digamos que esa época a mucha gente nos marcó. O sea, tanto a nosotros que estábamos emitiendo este tipo de cosas, como a las personas que nos estaban viendo y sobre todo era una época un poco estábamos todos encerrados. Era otra época y tío, pues nos marcaba porque si no fuese por este tipo de detalles, ya sea pues streamear historias, que sea roleplay o que a lo mejor no estás viendo Twitch y estás viendo, yo qué sé, un programa de pandemia que ha salido, no sé, lo que sea. Esos detalles se te quedan en tu memoria porque si no fuese por ese tipo de entretenimiento, ¿qué hubieses hecho con tu vida? Que fue un petardazo es lo que dicen. Yo empecé a seguirlos desde 2020 y fue un petardazo para todos. Es que fue el petardazo mundial de la pandemia, todo el mundo encerrado, te quedas sin trabajo, no puedes ir a estudiar en el colegio tampoco, todo el mundo en el ordenador o en plataformas digitales a ver pelis, series y se mete Auron ahí en el server también, le da un montón de exposición más al roleplay y fue, pues mira, los que estábamos ahí entonces, estuvimos en el momento indicado, tuvimos también mucha suerte y nos cambió un montón la vida, yo me acuerdo, o sea, yo pasé de no ser nadie y tener mis cosas, mi vida, imagino que tú también, a de golpe te reconocía, es que cuando te peinas la barba, tío, te me haces tan mono, se me hace tan mono, tío, es que te veo ahí peinándote con un montón de cariño, ¿sabes? Tío, tengo los pelos, de verdad, me está dando un coraje vermelos pelos así, tío, qué asco. Mira que lo he puesto a las 3 de la tarde para que tuvieras tiempo de despertar, peinarte, arreglarte la barba. Me vas a decir que has puesto el podcast a las 3 de la tarde por mí. ¿Tendrás cara dura? Mira, lo he hecho por dos cosas, los otros podcasts eran a las 12, mucha gente estuvo a punto de dormirse a las 12 de la mañana. ¿Me vas a hacer a las 12 de la mañana? Muchos invitados estuvieron a esto de dormirse o de llegar tarde, luego venían súper dormidos y Mantado en el podcast vino súper dormido y dijo, me acabo de despertar, no sé qué, y luego por el tema de la TAM por los horarios también, entonces digo, lo pongo un poco más tarde, la gente ya se ha despertado, ha comido, es la hora del café, para la TAM también es más buen horario, así que a las 3 de la tarde se van a quedar. Gaby hizo la cama, dice, no se puede creer, ¿qué pasa? ¿No eres de hacer la cama? Vivir solo es complicado, gente, lo entenderéis. No, a ver, lo que pasa es que tengo a unos 4 gilipollas en el canal, vale, bueno, 4, todos los que están en mi canal, que seguramente habrá algunos por aquí, sois todos unos gilipollas, que se dedican a decir que yo no hago la cama, lo que pasa es que cuando yo estiro, yo no estiro, vamos a ver, tengo un endredón, ¿vale? Un endredón que es muy complicado estirarlo. O ponemos para mí, por lo menos para mí. Entre una sola persona, tender lo que son sábanas, cubre camas y tal, tiene su qué, ¿eh? Claro. Yo te cubro, yo te cubro el gato. Es que vamos a ver, vamos a ver. Que no, que no, que es difícil, total, que yo lo estiro y a lo mejor pues mis gatos han subido, esta vez no tengo excusa de los gatos porque no están aquí, están con mi abuela por el tema de la reforma de la casa, pero por lo que sea, si sube el gato o me apoyo en algo o lo que sea y ya pues, es que mira, se va a mover. Tengo que decirte, ¿así? Y ya está, ya está mal hecha. Tengo que decirte que me gusta mucho la ambientación de tu habitación, muy rollo balinés y me recuerda mucho a la isla de estentaciones, tío. Estoy enganchado a la isla, ¿tú ves la isla? ¿Me quieres dejar caer algo, Tito? No, no, no te lo digo en serio, yo creo que no, mira, espera, voy a ponerlo en grande que lo vea la gente. El tema del porticón así de maderita, la plantita así como de bambú detrás, las sábanas así, la pared en blanco, ¿la gente que veis la isla no os recuerda? Yo no he dicho nada, eh, no sé qué te refieres. Es broma, es broma. ¿No ves la isla? No, no la veo, yo es que no veo la tele, yo es que no, yo tampoco, no tengo tiempo, es lo único, yo tengo tiempo. La isla sí que es verdad que es que, tío, a mí hay algo que no me gusta nada, tío, de verdad, y es algo que tengo mucho, me da asco, me da asco eso que otra, mucho más eso que otras cosas, el tema de, del guarreo, el guarreo, la infidelidad y todo. La infidelidad es, a mí se me encoge el corazón, tío, o sea, es como que, por eso, que probablemente casi todo guionizado, ¿no? Pero, yo lo miro por eso, porque digo, tío, yo me comparo con esas parejas o esas personas o lo que hacen, digo, tío, por suerte todavía quedamos gente que no haría estas mierdas. Entonces, es muy, es muy bestia, es muy bestia. Yo creo que tiene que estar preparado. En esas alturas, yo prefiero que me hagan daño lo que sea, que yo tenía que hacer daño a alguien. O sea, prefiero que me pongan los cuernos antes de ponerlo yo a ella. Qué mono. Qué mono eres ya. No, mono no, me refiero, o sea, tú piénsalo con lógica. O sea, ¿qué prefieres? Estar tranquilo, sabiendo que tú lo has hecho las cosas bien o vivir con tu conciencia el resto de tu vida sabiendo que le has puesto, le has sido infiel a una persona que no le has sido leal. Pero es que yo creo que, yo obviamente dormir tranquilo, o sea, no hay nada mejor en la vida que tumbarte en la cama y tener la conciencia limpia y tranquila y poder descansar por eso. Pero yo creo que estas personas que son capaces de ser infieles en reiteradas ocasiones y que mienten y que se lo creen y sus mentiras, ¿tú crees que tienen algo de conciencia que se van a dormir pensando uy, le estoy mintiendo a esta gente y yo creo que está mal? El día de mañana pues se darán cuenta. O sea, si en el momento no se están dando cuenta de lo que están haciendo, llegará pues el día que digas hostia, yo cuando tenía, yo qué sé, 20 años, 25 años, era un pedazo de cabra loca. Y tío, pues ahora me siento mal. Venga, pues ahora ponte tú a pedirle disculpas o a lo que sea a todas las personas que las has hecho mal. Hay que ser consecuente con lo que hacemos, tengas 10 años, 15 años, bueno, 10 años no, pero tengas 15 años, 20 años, 30, lo que sea. Hay que ser consecuente con lo que hacemos porque en un futuro probablemente nos podamos arrepentir. Todos hemos tenido 20 años, así que hemos sido un poquillo más rebeldes, más, ya sabes, pero claro, es que esta gente tienen 25, 28, algunos de 30. Tío, todo es, a ver, date cuenta que al fin y al cabo, por ejemplo, en este caso, que es la isla de las tentaciones, normalmente tiene un trasfondo, tiene un motivo detrás que es el, el, el show, ¿no? Ya es lo que buscan, imagino. O sea, que devuelvo los puntos, devuelvo los puntos, chat. No canjeéis cosas, porfa, porque se me ha olvidado avisar. Sigue, sigue, sigue. No, que me refiero, que tú, tú, tú piénsalo con lógica, tú crees de verdad que si realmente estás pasando por un mal momento con tu, con tu pareja o quieres realmente probar, que no deberías realmente porque tienes que probar la fidelidad de tu pareja, me refiero. Ese es el primer error. Si te vas a poner los cuernos, claro, si te vas a poner los cuernos, te vas a poner, te enteras o no te enteres, pero te los vas a poner. El primer error es ese. Vamos a ponernos a prueba, ¿no? Si confías, confías, no tienes que poner a prueba nada. Ya convives con esa persona, ya salís de fiesta por separado y ya estás confiando, representa. Exactamente. O sea, vamos a ver, si tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tu pareja le gusta salir de fiesta pero a ti no te gusta y tú realmente estás toda la noche que sale de fiesta preocupado porque tu pareja va a salir, no tengas pareja. Ya. Me refiero. Trabajalo. No vas a confiar en ello. Trabaja en eso, en ti mismo, sí. Y a ver, que también muchas veces es probable que tu pareja pues haga cosas que a lo mejor a ti no te gusta y que te dé a lo mejor algún tipo de indicio para tú poder estar celoso. Celoso, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero normalmente es un problema emocional propio que tú pues te has buscado un novio, una novia que a lo mejor no es igual que tú y no comparte tus mismos gustos o aficiones y ahora que estás de pareja se la estás recriminando. Pues no. Mira, dice Crowder, buenos días. En experiencia personal supe ser bastante basura en algún momento pero me dediqué a hablar y pedir disculpas a cada persona que lastimé en un momento de la vida y es tremendo lo bien que se siente ser perdonado y poder dormir tranquilo. Es que es brutal. No hay nada mejor que una conciencia tranquila. Eso es verdad. Totalmente. Vamos a ver, es decir, es que contigo sé que voy a hablar muchísimo entonces vamos a hacer la primera sección que por cierto, chat, le he quitado el volumen a las transiciones, ¿vale? Que la otra vez no sé qué pasó con los volúmenes que petardeaban mucho, está sin volumen. Primera sección, preguntas rápidas, respuestas rápidas también para conocerte un poquito más los que no te conozcan. ¿Te parece correcto? Me parece correctísimo. 10-4. Agarra de la picha al gato. ¿Nos enseñarás un gato después? Te lo han pedido por el chat. O están por ahí... Están en casa de mi abuela pero podría ir a lo mejor luego por ellos. Ah, pensaba que estaban aquí. No, no, es que... Bien fuerte, tú te has quedado con la casa sola y te le mandas a los gatos a la abuela. Si tuvieses... Bueno, luego por WhatsApp te envío la foto de cómo está el salón. ¿Te lo han destrozado? Que si me lo han destrozado. Me estaban agarrando a la terraza durante tres días. Tengo todo a la mierda de la terraza y en el salón. Eso es porque no les prestas atención. ¿A quién? A los gatos. Te ven roleando todo el día, no les haces caso, se enfadan y llaman la atención. Es como un bebé. Estoy hablando de los obreros. Pensaba que decías los gatos. Yo te estaba hablando de los gatos. ¿En qué momento hablábamos de los obreros? ¿Los gatos me hacen obra ahora en la casa? Es que no había entendido lo de la obra. Digo, bueno, como habláis raro los de Fungirola y eso. Pasa la primera sección porque te voy a peinar al final. Vamos con el café express. Claro que da raro sin sonido la transición. Es que el otro día Tito suena muy alto. Ahora queda raro. Preguntas rápidas, Gaby. Respuestas más o menos rápidas. ¿Vale? En alguna puedes matizar pero hay bastantes preguntas. Así que vamos a hacerlo dinámico. Si solo pudieras comer un alimento para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Estás... Arroz blanco. Con pollo. ¿Prio o calor? Frío. ¿En serio? 100. Al ser de Andalucía y tal pensaba que eras fanático del calor. Bueno, que me lío. Que le follen al calor. Que le follen. ¿Ducharse por la mañana o ducharse por la noche? Por la mañana. ¿Preferirías vivir sin internet o sin poder bañarte? Sí, internet. ¿Un país que te llame la atención para visitar? Para visitar... Tailandia. ¿Leer un libro o ver la peli? Ver la peli. ¿La que consideres una serie favorita para ti? Breaking Bad. Breaking Bad. ¿Mejor peli para ti o una de tus favoritas? Oiga, ya te he dicho Breaking Bad toda la de Harry Potter. Han dicho en el chat... Perdón si me río porque voy lindo. Han dicho que te has pensado mucho lo de la ducha. Has tenido dudas. Has tenido dudas. Claro, es que ahora imagínate nosotros, por ejemplo. Vivir sin internet, tú, a día de hoy, cambiarías la vida completamente. Me da pena, pero prefiero estar oliendo a All Spice y oler bien a... Pero bueno, te lo has pensado. He tenido tus dudas. Aparte que eso te puede traer problema y todo, ¿no? Ya, 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 sí. Sí, puedes... Claro. No lo sé. Que lo diga Leonidas, que no se ducha. Estilo... Perdón. Está en directo, o sea, no me puedo escuchar. Un estilo musical. Un estilo musical que te guste mucho. La rumba. Mira. Salsa romántica. ¿Últimamente? ¿Cuánto hace más o menos? Empecé a escucharla más o menos cuando uno de mis mejores amigos que es latino no paraba de llevarme a su casa y pues lo escuchaba. Pero también mi barbero la ha dado por escuchar porque es dominicano y la ha dado por escuchar también Salsa romántica y a mí me la ha pegado y pues ahora estoy escuchando también mucho Salsa romántica. Comparto. Comparto. Los estilos así de Latinoamérica en general estoy escuchando yo también. Bueno, que me lío, coño. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Piénsalo bien. Cosas o personas. Cosas, ¿no? Cosas. Acepto personas si quieres llevar a una persona. No, no. Cosas, cosas, cosas. ¿Un helicóptero? En la maleta. ¡Ah! Bueno, pega. Es que si me lo dices así... Va, va, va. Quiero escuchar. Quiero escuchar. Te lo permito. No, porque ibas a decir otras dos burradas más. Eh, pues no sé. Eh, un hacha. Una cuerda. Y un plátano. Por el potasso. Más que nada. ¿El helicóptero por qué? Es que me ha gustado lo del helicóptero. No me lo esperaba, tío. Te lo juro. ¿Y cómo salgo de la isla? Pues si ya te llevas un helicóptero a la isla desierta ya te puedes ir de la isla desierta. Por lo tanto, la pregunta se va a la mierda. ¿Pues de dónde? Pues has hackeado la sección. Una manía que tengas. Te pillaré la barba. A ver si me voy a enganchar yo también. Pero que es placentero en plan, te da gustillo. No, que cuando ya llega a un punto la barba y empieza, pues, a crecer, pues, a ver, yo esto es lo que pienso y lo que también me ha dicho el barbero. Te lo vas colocando. Y es que ir... Claro, manejándotela no se encrespa, no se aterriza. No sé. Aparte, que cojones. Queda guapo. Queda muy guapo. Te da un toque, eh. Total. ¿Qué querías ser de pequeño? ¿O cómo te... Policía. ¿Sí? Sí. Aún más. Antes de yo... Terminar con todo esto, bueno, antes de todo esto, yo estaba... Terminé bachillato en Inglaterra y opositaba a la policía en Inglaterra. Es verdad, que estuviste en Inglaterra. Yo no me acordaba. Luego hablamos de las quedadas, si quieres. Así por encima las dos quedadas que hemos hecho, nos hemos conocido en persona. Hay vídeos en YouTube también muy divertidos. Es que hay mucho, mucho tema contigo, eh. Pizza con piña o sin piña. ¿En piña? Voy a invitar a todo el mundo cada domingo hasta que encuentre a alguien que le guste la piña. La pizza con piña no es una pizza. Es un postre. Se convierte en un postre. Un postre... La salsa de tomate con mozzarella. Pero ¿cómo le vas a poner piña a la pizza, por favor? Pues sí, he visto pizzas de macarrones y pizzas con alitas de pollo en un restaurante donde voy que es italiano. No le voy a poder poner un trocito de piña así dulce. Hay pizzas de chocolate en el Muer de la Pasta. ¿Dónde? O sea... Pero ¿qué terrorismo es ese? A mí me gusta probar cosas. Hay un restaurante, una franquicia de pastas que se llama Muer de la Pasta y tienes pizzas de nocilla y de lacasitos. Y eso no es un delito. Eso es... Eso es un puto asco. Yo quiero una pizza, no quiero un gofre. Qué puto asco, por favor. Ya está. En fin. Bueno, algún día encontraré a alguien que me parezca la pena. Algo que te guste mucho de ti, Gaby. Ya sea de físico o de personalidad. De físico todo. De físico no voy a opinarlo yo. ¿Opino yo? Sí, opina tú. A ver, prefiero... Creo que tengo... Es que estás soldando y ya van tres, ¿eh? Ya van tres. Yo no estoy diciendo nada, chato. Pero si quieres hablamos. Espera, espera. No, pero me gusta meterme con ustedes, coño. A ver, pues... Algo que me guste mucho de mí probablemente sea... Soy muy ambicioso. O sea, bueno, soy muy cabezón con mi objetivo, me refiero. Cuando me propongo algo, no paraste a conseguirlo. Muy bien. Eres perseverante. Eso está bien. Y por el contrario, algo que te gustaría mejorar. Que soy muy ambicioso. Demasiado, te imaginas. Mira, me he dado cuenta de que tengo la mala manía de tener que buscarle el por qué a todo. Para mí, rollo, el tener... Todo tiene que tener una explicación. Para todo. Tengo esa mala manía. Me la quiero quitar en medio. Quiero fluir un poco más, tío. Como los niños pequeños que están en la época del por qué, ¿sabes? Que le preguntas cualquier cosa y te dices por qué. Claro. No, pero no el por qué, sino que... Está pasando esto. Vale, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Vale, pues vamos a buscarle la... O sea, como que buscarle todo la razón, ¿sabes? Bueno, no creo que sea malo tampoco, ¿no? Buscarla... Es un coñazo porque te comes mucho la olla, supongo. Le das demasiadas vueltas a las cosas, pero buscar el por qué en sí, si sabes dosificar y no te metes ahí a comerte la cabeza mucho, yo creo que no es malo. No sé qué piensa el chat. No sé. A mí es algo que no me gusta porque siempre ha sido más de... De pasota. Sí. Bueno, esa es otra que soy un pedazo de pasota normalmente. Soy... Lo hice. Eso me gustaría mejorar, la verdad. Lo hice. Algo que te dé mucha pereza en general. Si es que hay algo. Todo. ¿Te imaginas todo? Todo. Respira. Todo me da pereza. Limpiar. ¿Qué consejo le darías a tu yo al GAPS de hace... Perdón, de 10 años? Sí, hemos el mismo camino. Y... Esta, esta última es más genérica. Algo que te gustaría cambiar en el mundo. Eh... El ascenso de Musa. Vale, pues ya estaría. Bombardear Francia. Estás siendo muy funable, eh. Bombardear comentarios de TikTok. Me sirve. Eliminar todas las cuentas ultratóxicas de todas las redes sociales que lo único que tienen como objetivo es hacer daño. ¿Te parece? Yo con que aquí tenga Francia y TikTok me vale. Listo. Si hay algún francés que nos está viendo como no nos va a entender. Eh... Pues ya estaría. Ya estaría la sección de preguntas rápidas. Han dejado preguntas en Twitter interesantes. Luego también te haré algunas. Es que hay mucha salsa hoy. Hay demasiada salsa. No sé por dónde empezar, Gaby. Donde tú quieras. ¿Quieres hablar de las quedadas con la crew o vamos ya al rol de ahora del 2024? Al regreso de Spain. Donde tú quieras. O sea, yo manejo por ti. Tú tranquilo. Es que mucha gente no lo sabe. Los OG sí lo saben. Pero con Gaps y con otros miembros de la crew que eran limantado o leónidas Cote, Dani Pérez. Hemos hecho dos quedadas. La primera fue la de Málaga. Sí. La de los patinetes que llevamos por Málaga con patinetes alquilados. Dios, yo no había visto esto en mi ciudad. O sea, coger patinetes en medio de la calle y llevártelos, pagar con el móvil y con una aplicación y lo dejabas donde te diera la gana. Eso para mí es el futuro. Voy a decir una cosa que no sé si lo llegamos a decir pero fue un día de estos que estábamos no sé si incluso esto me pueden multar y todo. Un día de estos que fuimos de fiesta y estábamos hiperbolachos. Bueno, yo estaba ya en otro mundo. De camino a la casa Estábamos bebidos, habíamos bebido, salimos de fiesta. de camino a la casa no tengo yo otra cosa mejor que hacer que eran las 7 de la mañana me cojo un patinete pero no un patinete de normal, un patinete de estos bajito con sillín y me pongo a hacer derrape en la calle Lario. Encima calle Lario es una de las calles más concurrida. Bueno, a las 7 de la mañana no, pero... Vale, ¿qué hora era? Esa noche me acuerdo que no tenía sueño todos queríamos a dormir y dijiste yo no tengo sueño vámonos a no sé dónde estabas por casa dando vueltas subías arriba a la terraza y todos nos queríamos ir a dormir y él dijo pues yo me voy y yo pensé no se va a ir solo y sí, sí, escuché la puerta y digo este tío este tío está en su prime y te fuiste con el patinete. Fue muy guay porque fue la primera vez que nos conocimos todos detrás de las pantallas habíamos pasado muchas horas en Spain pero fue la primera vez que tuvimos contacto todos en persona y todos juntos, tío. A día de hoy yo lo he dicho pero que no es nada malo. Yo creo que ya una quedada no es por nada malo sino porque yo me he vuelto muy antisocial la verdad. O sea que si ahora hiciéramos una quedada 2024 no te animarías. Tendríamos que venir a tu casa. Estás haciendo mayores gaps. Iría pero con mala cara. No, no extrañéis que haya una bomba de humo por ahí. Qué pena. Yo iba a proponer en este podcast una nueva quedada de streamers pero bueno, no pasa nada. La haremos sin ti. No, me refiero. Si quieres alguna tú me llamas y yo voy. Pero a lo mejor a los cinco minutos hago... Yo este tengo que decir aprovechando que está Andrea en el chat también que sé que es de Galicia creo que era de Ourense o de Oviedo mierda. Que este verano voy a ir a Galicia porque tenemos alquilada con mi hermano una casa. Un casoplón. Por eso decía lo de una posible quedada. A Galicia no he ido nunca. Lo que tengo que mirar ¿dónde es? ¿De dónde era Andrea que nos lo dijo en el...? Ah, está Tanura también. Está Lexi. Está Lexi. Esirius. Bambi también se viene seguro. Mascarita ahora que es streamer también podría venir. Ourense. Mira, yo tengo la casa para verano. Es que no sé dónde es. Es un pueblo de estos perdidos de la mano de Dios pero es un casoplón brutal. Piénsatelo, ¿eh? ¿Me trasbusco? ¿Y yo me pienso en qué? Venir si hacemos una quedada. Has dicho que preferías frío. Entonces, no quedaremos en Andalucía. Vamos al norte. Yo si voy a Galicia... Bomba de humo. Botella de orbujo y a dormir. No. Es en Pontevedra. Pero que no. Pontevedra. No digo el nombre del pueblo porque es un pueblo muy pequeño. Pontevedra hasta tomar por culo de Ourense. No lo sé. Yo de Galicia no... Vilaboa se llama. Vilaboa, Pontevedra. No, se llama Vilabón, la marca de ropa. En vez, gilipollas. Lo de las marcas viene después de la sección de marcas. Cállate. No sé dónde es. O sea, si es en Galicia pero no sé qué zona es, si es zona buena, si está en la punta del todo, Pontevedra. Si se hace, puedes contar conmigo y ahí veremos algo. Si hace falta, ¿vale? Para que no vengas solo porque estás en plan abuelete. Me pillo un ave, vengo a Málaga y de ahí... No, probablemente vaya acompañado. De los gatos. Hombre, gente de Málaga, puedes encontrar gente de Málaga. Sí. Te iba a decir, le decimos a Imantado pero Imantado ya no está por el sur. No. Hasta por las montañas nevadas. Está un poquito lejos. Bueno, pero tendría mi coche. Yo sí voy a ir en coche así que podríamos movernos por ahí. Hacemos el de las marcas. Va, así me saco las dos secciones ya de encima. Qué le gusta lo caliente. Qué le gusta lo caliente. En Barcelona también podríamos hacerlo. Barcelona me pilla súper cerca. Y es que yo creo que lo justo si hicieramos una quedada sería en el centro. Porque así, gente de Galicia o Madrid. Madrid. Yo lo haría en el centro. En Barcelona yo por mí perfecto porque me pilla una hora y media en coche, pero lo ideal sería como una Gamergy. Uf. Uf. Yo me lo pasé bien. Estábando pereza. Estábando pereza que te pidan fotos otra vez. ¿Qué dices? No, eso no, coño. ¿Te piden fotos ahora? Con el resurgimiento de la cuenta y que estás teniendo muchísimos buenos números. A mí qué va. Yo es que no salgo de casa. Si salgo de casa es irme en coche con mi colega y mira, la última vez estuve en Málaga y saqué un par de historias y a mí no me pasó nada. Yo para mí sigo siendo un noname. O sea, yo no... Hombre, un noname no eres. O sea, a mí me llegan a pedir una foto y digo yo ¿qué tenés que soy? Michael Jordan. Es como que no te la esperas. Nos quedamos así en shock porque es como... No es que no te la esperas. Si alguien me ve por la calle y en vez de pedirme una foto, o sea, hagamos un rato y me pide una foto, eso es maravilloso. Me refiero que yo hablo con todo el mundo, me da igual. Pero a mí pedirme una foto es como que... Bueno, si hacemos una quedada, Char, la hacemos en casa de Gap, ahí en la puerta y así no puedo hacer bomba de uno. Sí. Vamos con la segunda sección y ya nos la quitamos de encima y así pues hablamos de cositas interesantes. ¿Te acuerdas de la de las marcas? No. Te la explico rápidamente. Dentro sección. Café con leches. Lo de café con leches no tiene ningún... Era otra sección, pero bueno, lo hemos adaptado. Cinco rondas. Voy a decir una categoría de algo, categoría de... No lo sé, tazas de café o de yo qué sé. Y tenemos que responder los dos a la vez la primera marca que se nos venga a la cabeza. Nos conocemos hace tiempo, tenemos que intentar ir a por el pleno. Cinco puntos. Creo que con Andrea hicimos tres de cinco. Tres, tú estabas también. Tres. Ni tan mal. Tenemos que superar al menos lo de Andrea porque tú y yo nos conocemos desde hace más tiempo. ¿Vale? He de decir que ese día estabas pillando el podcast. Yo me lo estaba tragando entero, la verdad. Sí, sí, yo te vi por el chat, lo que pasa que no respondo. Yo veo el chat y veo quién hay, lo que pasa que no estoy respondiendo todo el mundo si no me pido por tu chat. Vamos a decir. Vamos a empezar. Hoy me los he puesto un poco más difíciles también. Bueno, yo te conozco, tú me conoces, vamos a intentar ir ahí a la estrategia. Primera ronda, vamos a decir los dos, lo diremos a la de tres, haremos una, dos, tres y se suelta, ¿vale? Restaurante de comida rápida. Es que estoy entre dos. Sí, no. Yo también. Es como ir al casino y apostar al rojo o al negro, Gaps, confío en ti. ¿Vale? Venga, va. Decidido. Va. A la de tres, un restaurante de comida rápida. Una, dos, tres. Burger King. McDonald's. ¡No! ¡Me cago en la puta! Es que tienes cara de McDonald's, tío. Tienes cara de McDonald's. Las mejores hamburguesas de toda vida son del burger. A mí me gusta mucho el burger, pero es que tú tienes cara de McAuto. Tío, teníamos un 50%, Gaps, como somos tan lelos. Pues ya las otras ya no te las hago, tío. No, tío. Es que no vale, se repite. Burger. Esta no vale. Burger. Es que he puesto otras difíciles, tío. Voy a poner esta, que es un 50% y es muy posible que haces. Buah. Pues ya está, Ike. La verdad es que tienes toda la cara de McAuto, ¿eh? ¿Sí? Tú también. Tienes toda la cara de… Burger también tiene para pedir con el coche. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cara de McAuto? ¿Por qué no me peguen la barba? Esa es la cara. Que tienes toda la… No, que tienes la cara de el típico chaval que se va a un McDonald's a comerse un wrap de esos. ¿Un wrap? ¿No te dices que te voy a dar un wrap de esos? Una Magdalena te voy a dar a ti. Yo era de McDonald's, como todo el mundo, hasta que en Barcelona con un amigo me llevaron al Burger King probé dos hoteles hamburguesas y dije, hostia, pues a mí me gustan más personalmente y desde entonces pido Burger. Hace mucho que no pido McDonald's. Yo siempre he sido de Burger. Colaboración con Burger King. Gracias. Y tú con All Spice. ¿Te acuerdas de lo de All Spice? ¡No sigo esperando a día de hoy, tío! Me hicieron un ghosting que no es normal, ¿eh? No saben lo que se han perdido, Gavs. Vaya estúpidos. Qué mala estrategia de marketing, de verdad. Mira que en ese momento estábamos con muchísima interacción en redes, ¿eh? Y ellos se lo perdieron. Sí, pero ya hablaremos de ello. Vamos con la segunda. Una marca de... El chat también puede jugar, ¿eh? Perfume. Masculino. ¿Sabes cuál voy a decir? O sea... Pues la verdad es que no. A ver, déjame pensar. La de DJ Mario no vale. Dicen la de chat DJ Mario y la de Gustavo. ¿Te lo puedo? Y la de Gustavo tampoco. No, tampoco. Vale, una marca de perfume. Vamos a cortarlo un poco y vamos a poner masculino. A ver si se... No, All Spice no es perfume. All Spice no. Es desodorante. Venga, va. Yo lo tengo ya. Complicada. Estoy entre dos, ¿vale? Ya lo digo. Por si fallamos, te digo cuál era la otra. Vale. Marca de perfume masculino. A la de tres. Una, dos, tres. One Million. Estaba entre la de Paco Rabanne de One Million. ¡Oh! ¡Oh! ¡Carvin Klein! He oído... ¡Carvin Klein! He oído lo grande. ¿A lo grande? Un poco me dices perfume de Hacendado. Claro, es que tú has ido a un modelo en concreto que es el One Million, pero era Paco Rabanne. Yo iba a decir Paco Rabanne. Lo prometo. Claro, Paco Rabanne también tiene Invictus y ya vamos a cada marca, cagolina de Gega, 2-1-2. Gano yo, verás. Nos va a ganar Andrea. Yo la... Yo la conozco por One Million, no por Paco... Paco Rabanne. Paco Bermelan. Bueno, eso. Tenemos que acertar las tres últimas o vamos a quedar horrible. Tercera ronda, gafas de sol. Una marca de gafas de sol. Fácil. Espera. Fácil. Me la puedes cagar. Te voy a decir... Venga, sin pensar, ya lo tengo. Venga, va. Gafas de sol. O tú digas. A la de tres. Una, dos, tres. Ray-Ban. ¿Qué has dicho? ¡Sí, coño! Si no hay Van, Ray-Ban. ¡Se puede! ¡Ahora! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Vale, vale. Punto, punto, punto. No podíamos cagarla aquí tampoco, coño. Lo marco. X. Uf, quedan dos muy chungas. Vamos con la cuarta. Una marca de relojes. Es que me vas a salir con alguna, tío. Me vas a decir, el reloj de Rayo McQueen. Me va a salir. No, voy a ir a algo más genérico. Y no puedo hablar más porque si no te estoy dando ahí una pista. Yo estoy entre dos, pero me la voy a jugar. Esta tiene que ser en verdad facilísima. Si la anterior ha sido fácil, esta tiene que ser más fácil. Sí, porque nosotros somos humildes. Vale, marca de relojes a la de tres. A la de tres. Una. Una. Dos. Dos. Y tres. Casio. ¡Vamos! Estabas entre Rolex, ¿verdad? Ibas a decir Rolex. Digo, que no sea tan asqueroso decir Rolex. Algo asequible. Porque no me conozco las marcas más. Algo asequible para nosotros, tío. Vale. Vale. Era una pequeña pista para si no podemos perder contra Andrea, por favor. Agaps, lo conozco desde hace 500 años. Es imposible. Aparte, es que no me conozco más marca de relojes. Ya. Todas las marcas de ropa pues que sigues, que si no sé qué, que si no sé cuántos. MG, dicen por el chat. Negativo. El bar. El bar. Mirad el bar y decidimos. Tenemos que acertarla y tengo que decirte que esta es complicada. Es lo que tenía apuntado, no quiero cambiarlo, no quiero hacer trampas. Anti-roll. Por último, hay que acertarla para empatar con Andrea. Una marca de monitores. Monitores. Monitores, pantallas de setup para gamers. Ya lo tengo. Vale. Creo que es fácil. El chat está que arde, ¿eh? Voy a decir algo, venga, va. Lo que tenga que ser. Lo que tenga que ser. ¿Lo tienes? Lo tengo. A la de tres, una marca de monitores gamer. Una, dos y tres. Samsung. ¿Qué has dicho? He dicho MSI, tío. ¿Pero por qué me vas a decir Samsung, tío? ¿Cómo me vas a decir Samsung? ¿Cómo vas a decir Samsung? ¿Cómo vas a decir Samsung? Esta sección me la voy a fumar para los domingos que viene y ya no hay café con leches. ¿Ves por qué se llama café con leches? ¿Ves por qué se llama café con leches, gilipollas? ¿Pero tú cuándo has tenido un monitor Samsung? ¿Tú cuándo has tenido un monitor Samsung? Pues si todas las promociones que veo de los youtubers famosos son Samsung, no sé qué, QLED 4K, ¿qué? Sí, sí. ¿Como las fumas lavadoras también? ¿Como las lavadoras también? MSI, si parece la programación del Windows. MSI, ¿cómo va a ser eso un monitor? No vale, si… Andrea la ha puesto pregunta más fácil, coño. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahí no te falta razón. Con Andrea fue marca de chocolatinas, marca de… No me acuerdo. De neveras… Bueno, neveras era chungo. Voy a coger la… Voy a levantarla para arriba, vaya. Esta sección es peligrosa, creo que me la voy a ventilar, ¿eh? Porque algún día acabaremos a hostias. Yo iba a decir la que tengo yo como principal que es BenQ, pero digo, es que no sé si es muy, muy conocida BenQ, porque era económico. No, no, muy conocida no. Muy freaky. Bueno, pues ya estaría. Ahora de secciones solo nos queda café bombón y alguna preguntita de… Voy con las preguntitas que te han dejado en Twitter, venga, que pusimos un tweet hace dos días. ¿Te importa si le digo en el mapa o…? No, yo tengo también por aquí, lo que pasa que como estoy hablando todo el rato… ¿De qué es el tuyo? Bueno, se va a ver. Triple fresa. ¡Oh, oh, oh! ¡Hace poco como los tiktokers! ¿Por qué? Fíjate. Lo de maquillaje. ¡Ah! Pues mira… Chicos… ¡Hola! Os voy a explicar que va a perecer que suelo fumar en Mrs. Trim's, ¿vale? ¿Cuál tienes tú, Gabriela? Ahora ya tengo triple strawberry. ¡Uy! Este es mi segundo favorito, pero yo ahora estoy súper, súper, súper enamorada del cherry 0%. No sé si se puede ver aquí. No es ninguna promo. ¡Fresi! ¡Adoro! Yo de cherry 0%, ¿eh? Falta decir… ¡Sí soy! Falta decir el… Get ready with me fumando vapor. Get ready with me para ir a fumar vapor al parque. Sí. ¿Te imaginas? Pues hoy para ir a fumar vapor al parque hemos escogido unos shorts así un poquito de entretiempo porque estamos en esa época del tiempo. Dime. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos lo de lo… Lo del LOL. Lo del tiempo. Bueno, hay vídeos de eso, ¿no? No, creo que no. ¿Cómo? Y yo… ¿Alguna vez tenemos que hacer otra vez de nuevo? ¿Cómo salió eso? Estábamos en una llamada normal que no era ni… O sea, no era podcast ni nada. Creo que pusimos una música de fondo así como de telenoticias y hablamos del tiempo. Hablamos de la de gilipollefe. Hablamos de la de gilipollefe. Comentamos alguna partida de LOL de alguien. Ahí conocimos a la Petrufer, creo, o algo así. Hostia. Nos metimos una partida de LOL de alguien de Twitch y empezamos a comentar por la cara. Hay que hacerlo alguna vez, tío. Me acuerdo. Y la música de telenoticias de fondo. Get ready with me. En todas las persecuciones, cuando voy a narrar, tengo pensado que a partir de mañana ponga un partido de fútbol de fondo. Porque soy Paco González o soy Maldini. Empieza… Bueno, tengo que deciros, aprovechando que estamos hablando fuera de rol de eso, que cuando… ¿Cómo se llama? Estáis en persecución avisando por radio… ¿Cómo se llama? De… Lo de las calles que vais narrando. No me salía. Que gente que narráis mucho se hace muy pesado porque si por lo que sea yo estoy buscando bloqueos o algo y voy a decir lo que estoy haciendo, cuando alguien habla mucho, más que ayudarnos, molesta más. Tengo que decirlo. Claro. No, no, sí, sí. Realmente lo que debería ser no es estar diciendo todo lo que pasa, sino puntos de referencia, por ejemplo. Dejamos atrás el Ugu y primero a la izquierda y luego a la derecha. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo o cualquier cosa que se le encuentre. Esa de ser Jay, esa de ser Jay, me saturé. Porque digo, está hablando, dando un montón de información, pero no dice nada porque vamos todos detrás suyo y no puede hablar nadie. Éramos un montón de personas en radio y no podía hablar nadie para no cortarlo. Lo que viene siendo… Lo que viene siendo. Te digo que… Y bueno, te lo digo a ti y se lo digo a todo porque creo que nunca… Bueno, a lo mejor alguna vez lo ha dicho. Nunca me imaginaría de verdad que en Spain yo fuese a llegar a ser alto cargo en mi vida. ¿Qué rango tienes ahora? ¿Subinspector? Subinspector. Lipa, ¿eh? Pero te estás echando una carga de trabajo también que yo lo dije en un directo. ahora, últimamente estoy intentando hacer un poco más de recente civil. Estoy mucho con Andrea. Intento… Tío, a mí, de verdad, dentro del rol, ya fuera del rol, ya hablaremos de ello si quieres, pero dentro del rol, para mí conocer a Corina ha sido un descubrimiento enorme. O sea, ha sido rollo… Tío, me despejo de una manera, es como que me olvido del trabajo, no hablo de trabajo, me da exactamente igual y me hacía falta. Incluso ya después de eso, ya cuando estaba Musa, dije, tío, es que tengo que volver a hacer roles de civil y con Kylie, tío, ya tengo que hacer más roles de civil. Eso es verdad, antes le metías un montón de horas… La acabo de liar. La acabo de liar. La acabo de liar. Me he enterado el liado, verdad. Le he liado. Perdón, que se ha cortado. Es que se ha cortado, te lo juro. Te lo juro que se ha cortado la llamada. Momento perfecto para escucharla. ¿A quién no escuchas? ¿Qué decías? Momento perfecto para explosearla, tranquilo. yo, sí, yo, espérate. Cállate. Ya ha cortado la llamada, Gabi, perdón, no sé qué está pasando. No pasa nada, no pasa nada. ¡Mis papis, mis papis, mis papis! Escúchame, que no sé por qué no lo estoy escuchando en el Discord, espérate. que no se escucha en el Discord. No se oye. Es que lo sabía. ¿Ahora? ¿Puedes hablar? Hola, 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 hola. ¿Tienes? Está haciendo ver que no nos escucha para hacer una bomba de... Esa es la locura. No, a ver. ¿Habla ahora? Hola. Ahora sí, ahora sí, ya la he arreglado. papis! Ya la he arreglado, ya la he arreglado, ya escucho. Así que se estaba escuchando por el directo igualmente. ¿Qué decías, Gabs? ¿Qué decías? ¿Qué estabas diciendo? Me encanta trabajar. Me encanta trabajar, estar trabajando, no conocer a nadie. Me encanta. Si no haces palomitas, no vale. Hijo de puta, tío. Qué hijo de puta, eh, tío. Bueno, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal va el directo? Cuéntame, ¿cómo va la entrevista? Eh, maravilloso, la verdad. ¿Qué he ganado? Ahora mejor. Muchas gracias. Tito, mute, ¿no? Se acabó. Se acabó el podcast. Sigo yo el podcast, ¿no? Sigue tú. Esta no te la esperabas. Me lo imaginaba. No. Yo creo que sí. Yo me lo imaginaba. Algo me lo imaginaba. Conociendo este cabrón que está aquí abajo, me lo imaginaba un poco. Tito, si no haces preguntas, no vas a poder comer palomitas más. O sea, no voy a ver. No sé… Papi, papi. Y Gaby, lo dejan, dejo de creer en el amor. No sé si os estáis fijando en mi directo que hay un bote de palomitas. Y Gordina, sí, lo estoy viendo. Es que lo tenía todo pensado. El capitán del barco de Gordina, hay que decirlo. Lo tenía todo pensado. Vamos a hablar de… Os quería dejar hablar a vosotros solo, pero digo, igual es tan incómodo. Vamos a hablar de lo de Gordina. ¿Incomodo? ¿Por qué? Tú pregunta, que yo voy a responder antes de otro grupo. Pero que no te ha respondido yo, te voy a responder yo. Es que tengo muchas. Pregúntale lo que tú quieras. Aún más, Andrea, corazón, tú vas a responder también. Obviamente. ¿Me dais 10 segundos para ir a por un refresco en la nevera? Dale caña. Estáis en mucho directo, podéis hablar de lo que queráis. Tenemos muchas preguntas, dicen. Podéis utilizar el Amazon Prime, Efectivamente, podéis suscribiros al canal de Tito, por favor, gracias. Es un gran streamer el cual todos disfrutamos de su contenido. Suscríbanse y sean agradables con Tito. Mira, y se suscriben. Muchas gracias, David. A Tito, coño. ¡Máquina! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bienvenido a la primera clase, baby! ¡Gracias mucho! ¡Bienvenido! ¡Vamos! Hasta acá. ¡Café! ¡Un café o el café! ¡Es el café! Ya lo sabéis. ¡Sirneo! ¡Oh, peor! ¡Sirneo! ¡Qué jefe, tío! Muchas gracias. ¡Grande, Sirneo! ¡Suscripciones! ¡Así me gusta, tío! ¡Vámonos! Espérate, falta decir, ¡esto lo mejor que hay! ¡Pólvora! ¡Exacto! Mira, está mi padre. ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Ricar? ¿Ricar? ¿Me comentan por el pinganillo que tenemos a Ricard en la otra línea? Sí. Algo que decir, Gaby. El domingo pasado te vi en el chat muy valiente detrás de una pantalla. Sí. ¿Sí o no? Sí. Eh... ¿Qué le llamabas a Ricard la semana pasada, Gaby? No, y ayer, y antes de ayer y todos los días. Ricardo. Ricardo. Es Ricardo. Hola, Tito. Hola, Ricard. Nos volvemos a ver otro domingo. Toma de humo. ¿Qué te parece la llamada, Ricard? ¿Soy el rey del chisme o no soy el rey del chisme? Sí. Ya que estoy en el otro lado, lo que puedo hacer también ahora... Hola, Andrea. ¡Uy! No han saludado por aquí a Gaby. ¿Qué has hecho? Ha saludado a Tito, me ha saludado a mí, pero no ha saludado a Gaby. Esto es cine. Esto es cine. El mejor podcast de toda la vida. Creo que le caigo mal. QRR. QRR, Gaby. QRR. De mojada. Bomba de humo. Aplicamos a de bomba de humo, ¿no? Sí. Tito, es tu momento. ¿Mi momento? ¿Me da permiso, Ricard? Venga. A ver. Casualmente, tengo aquí una lista llena de preguntas. ¿Dónde está? ¿Te imaginas? Yo, yo, yo. No, no, es broma, es broma. Lo que es la troleada, era esto, era meter a Andrea en llamada porque sabía que ibas a hablar de lo que estáis viviendo ahora en Spain. Y para que nos contarais un poco, porque yo lo he vivido desde fuera con Musa, yo ya veía que entre vuestros personajes ahí había cosillas. Gracias. Pero… ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tengo la mejor producción, tío. Esto sí que no estaba preparado, Andrea, ¿eh? Díselo. No. Tengo la mejor producción. Ricardo nos dice, la caña que no le diste a Andrea… Hostia, lo he perdido, que el chat está loquísimo. La caña que no le diste a Andrea le toca a los dos. Hola, Gaps, jeje. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, no. Explicando un poco… ¿Suegro? Es valiente, Gaps. Yo sabía que era valiente. Es muy valiente. Contanos un poco ¿Cómo habéis podido… O sea, ¿cómo habéis podido… ¿Cómo habéis vivido desde el entro como vuestros personajes? Como Corina y como Gaps. ¿Cómo ha surgido todo? O sea… Que empiece él, que al final es su… ¿Cómo lo has vivido, Gaby? No, no, no. Con Gordon. Espírate, espírate, espírate. Me da igual. He de decir que yo a Andrea… Bueno, Andrea y yo nos conocemos de antes de conocernos IC, ¿vale? Y pues por lo que sea IC nos habíamos coincidido mucho. Ella se acaba robando… Repite, repite, perdón. O sea, tú no se nos encuentras el primer día de España. Eso. A partir de ahí ya… No volvió a hablar mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que de manera O, C, pues ahora empezamos a hablar, tal y cual. Y ya de manera IC, pues, hubo un momento que yo me la encontré en un gimnasio, en el gimnasio del lado de la comisaría y pues se congenió. Y ya está. No le di mucho más importancia. Ella deja de delinquir. Por H o por B, porque no se puede juntar a lo mejor mucho con Musa. Ya tengo dudas, Andrea, perdóname, ¿eh? Pero ya tengo dudas si realmente fue por Musa. Sí, sí que fue por Musa. Sí, fue por Musa. ¿Me lo prometes? A mí no me conocían entonces. A mí no me conocían. Las Zinke Promise no se rompen, Tito. Te creo. Sigamos. Sigamos. En ese entonces, en ese entonces, no conocía a Gordon. O sea, del todo. ¿Qué pasa? Pues llega un momento de que, eh… ¿Cuándo fue que empezó a Moble otra vez? Pues no me acuerdo. Dilo tú. Sigue tú. A mí no me acuerdo, la verdad. La llamada. ¿Te acuerdas? La llamada de tu directo, que ni siquiera habíamos, o sea, habíamos hablado un par de veces, pero tú me habías hablado en directo. Digo, digo. Sí, sí, pero me refiero. Espérate. Nosotros habíamos hablado C. Y C fue el encuentro en el… La primera vez que interactuamos de verdad fue el día que estaba… Creo que en el chiringuito. De la playa, ¿no? Hubo una quedada, hubo una quedada con Musa en la que estaba Gordon. Y hubo un día… No, mentira, mentira, mentira. La primera interacción buena que tuvimos fue que tú llamaste a Corey para enseñar el coche nuevo. Esa fue la primera vez que… Sí, fue la primera vez como tal que empezamos a hablar. De hecho, estaba Musa, si no me equivoco. ¿Llamando a una delincuente para enseñarle tu coche nuevo? Sí, y de hecho… Tú ya veías cositas ahí, Gapse. ¿Y con este coche no, pollo? Exacto. Tú veías cositas ahí, Gapse. Estabas rozando la línea del peligro sabiendo que no te convenía, ¿eh? Estaba con Óscar en esas, Corina, hablando. Yo soy el representante de Inch. Y había tenido problemas. Yo no estoy. Y había tenido problemas, había tenido problemas con Óscar. Justo ese día estaba con Musa. Es que estaba Musa, si no me equivoco. O estaba de Santi. Era de Santi, estaba Bo, estaba Bo, Óscar y tú. y justamente había peleado con Óscar, la llama y le dice vente para aquí que te quiero enseñar el coche, tal. Le enseña el coche, se habían visto un par de veces, ya te digo, en el gimnasio, habían tenido un par de interacciones, se habían llevado bien y ya está. Y suelta esa y fue gracioso, la verdad. Ya el corazón roto y el corazón roto de Óscar. Pobre Óscar. Yo tenía una misión. Es un mártir. Yo tenía una misión. Ajá. Era tumbar a Óscar. Voy a por palomitas, dice Tanura. Todo echar con palomitas, por favor. Yo iba a tumbar a Óscar. O sea, yo tenía la misión que era estar home. Bueno, ahí discrepo y entro yo. El día del chiringuito. ¡Habla! ¡Habla! El día del chiringuito. A ver. Dejo las palomitas a un lado porque ahí discrepo, querido Gordon. Venga, te las paso. Gracias. El día del chiringuito, que era la boda de Bo, vosotros os veis por ahí. Buah. Corina tenía un follón mental en la cabeza porque estaba por ahí Óscar, que es la persona que estaba conociendo. Gordon, ese día antes de entrar en la boda o después, me confiesa que le gusta a Corina, que hasta entonces no me lo había dicho, a Musa no le habían dicho nada, me lo confirma, que también que Gordon lo confirme. Alguien como Musa también era como, guau, esto va más allá de lo que yo me pensaba. Y digo, bueno, pues ya está. Yo sé que a Gordon le gusta a Corina, sé que Corina está conociendo a Óscar, yo me encaro. Y ahí no sé qué hice, que os junté a los dos, hablaste y tal, y yo me fui. Y bien, y tuvimos terapia de policías. Corina era la pareja de Óscar. Y Gordon el día anterior le había pedido ser pareja de boda. Lexi, Tanura que está en el chat, también estuvo en la terapia policial. Que ahora vamos allá. Me viene, ahí no sé qué habláis, me gustaría saberlo porque no lo he visto, no sé lo que habláis, pero me viene Gordon destrozado totalmente, gritando como un loco que yo paso, que a mí no sé qué, que yo no estoy para perder el tiempo, que no sé qué. A ver, Gordon, Raquelo, Gordon, escúchame, vale. Es que discutimos. ¿Qué pasó ahí, esa conversación? ¿Cómo fue? Porque Gordon no le estaba haciendo directo a Corina. ¡Opa! Cierto es. Gordon quería que lo dijera todo a Corina. Y Corina estaba ahí conociendo a Óscar todavía. Yo no estoy a favor de nadie, yo estoy como responsable del chat para entender qué sucedió y dar nuestra opinión, ¿vale? Entonces discutieron, entonces discutieron, Blanc, Corina le dijo, cuando quieras decir las cosas de verdad y tener una conversación de adultos, me llamas. y se fue. Eso fue la conversación, tuvieron una discusión por eso, ¿no me estás siendo sincero? Llamó niñato. Sí. Te llamé niñato, ¿verdad? Hombre, cuando quieres tener una conversación con un adulto, le estás llamando infantil. Esto no lo sabía yo, Corina, ¿eh? Eso es un hachazo. Bueno. Y luego, bueno, ya lo viste el resto. Me callo. Bueno, el resto fue Gordon desmoralizado, perdido, enfadadísimo. Claro, yo como Musa conozco muy bien a Corina. Posiblemente más que mucha gente. En la policía todo el mundo. Es posible. Cuando en la policía dicen esta no sé qué, esta no sé cuántos, es como que a Musa le molesta porque yo la conozco mucho más que el resto y no tiene ni puta idea. Entonces yo siempre la defiendo. Y me he llevado por el caso. Incluso, incluso mucho más que, probablemente mucho más que Gordon. Y mira qué Gordon conoce. Ahora no tanto, ahora no tanto, pero sí, en ese momento del chiringuito sí, seguro. Musa, Musa, de hecho, creo que Musa es el que más sabe Corina, como tal. El capitán del barco, baby. A mí me cambia la voz y yo creo que Tito ya sabe que algo pasa. Gaby también, pero porque él me conoce y tú pues es lo mismo. O sea, es que es lo que te digo. Los dos, en cuanto me cambia la voz por X cosa, ya lo sabéis. Las crónicas de Corina y Gordon. Total, que Gordon estaba en ese momento, ¿cómo te diría? Súper cegado. Sí, también. Vino, fuiste tú, Tanu, la primera que llegaste, que te dijimos, pasa, pasa, Tanu, que necesitamos también opinión femenina, que haya un poco de todo. Luego vino Kylie, acabaron viniendo Murray y Catalina también y no sé, éramos unos cuantos. Y ahí había gente que defendía el pensamiento de Gordon y solamente Kylie y yo te defendíamos a ti, Corina. O sea, Andrea, es que ya me lío y es que ya no sé lo que se dice yo, joder. Ya, me pasa. Lo siento, ¿te pasa? No, en plan, en el sentido de que te llamé Tito. Habla, no, habla, habla. No lo he dicho por lo de Tito. No, no lo he dicho por lo de Tito. No lo he dicho por lo de Tito. Vale. di Tito. Se está yendo de madre el podcast, ¿vale? Eso ya no estaba planeado. Total, que intentamos hablar con Gordon porque él, decía que si está conociendo a otra persona, que yo no voy a estar ahí, que no sé cuánto. Digo, no, a ver, que no podía ser que le gustaran dos personas. Y estábamos intentando hacerme entrar en razón de te pueden gustar dos personas, estás conociendo a una y luego aparece otra y te llama la atención. No te rindas, tío, en plan, ves y le demuestras a esa chica, ¿por qué te ríes? Te estoy defendiendo, imbécil. No sé por qué te ríes. Qué chinguezo. A más de uno que son de mi chat. Ah, vale, 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 vale. Por el chat. Liqueada, entre paréntesis, se resabe. Es que es un turno sinvergüenza. Vale, vale, pues a que te ríes de mí. Si es por el chat, vale. Pues eso. Y al final conseguimos, como Kyle y yo éramos los únicos que creíamos en ese shipeo, conseguimos hacer la emboscada que os hicimos arriba en el observatorio. Que no fue planeado, que lo sepáis, no fue planeado, es que no parabais de llamarnos los dos. Corina me llamó 14 veces, Gaps, o sea, James, otras 13. Cuando uno no me llamaba, me estaba llamando el otro y digo, espera, que tengo otra llamada y los dos queríais hablar conmigo porque a los dos os pasaba lo mismo y es que teníais esa cosilla ahí de decir, ¡ah! Qué falta de comunicación, nos hemos enfadado. Y digo, pues ahí, donde hay falta de comunicación, dime. Caín y Musa MVP, pobre pizza de Musa, tío. Ese día no cené pizza, pero mereció la pena. La emboscada, cuando sube, espera, voy a subirle la música por ese momento. Que no he llamado chat a nadie, coño. Sí, sí, los he llamado chat. Que no. Cuando sube Gordon al observatorio y está Corina ahí detrás nuestra, escondida, saludando, ese momento. Fue muy divertido, me reí mucho. Yo me reí muchísimo, tío. O sea, de verdad, me reí muchísimo. Con Kylie. Bueno, como veo que os cuesta un poquito entrar en detalle, voy a comenzar yo, ¿vale? Bueno, pues nada, que Gordon ha dicho... Es que clavas la voz perfecta. Bueno, que al parecer, Gordon ha dicho que tú estás conociendo a Oscar y que os habéis besado, ¿no? Y tú dices que es mentira. Bueno, ahí os dejo, podéis seguir. Pum, y se va y se sienta. Pues así, ¿eh? Es una máquina, tío. La Carolina es una máquina. Yo me estuve riendo. Yo llegué y dije... Yo llegué y dije... O sea, yo cuando llegué, dije, qué hijos de puta. O sea, yo estaba viendo, me paré y dije, qué hijos de puta son. Digo, yo escuché a Kylie y no paraba de reírme. No me podía tomar ese rol que era, debería haber sido serio. Ya. No me lo podía tomar en serio. Yo tampoco, tío. Me supo mal. Me decía, dame un minuto porque es que me estoy ahogando de la risa y no puedo respirar. O sea, dame un minuto porque tengo que estar enfadada y no soy capaz, ¿sabes? No doy. Tío. Hubo un momento que me sentí mal porque os estábamos jodiendo lo que sería el rol que necesitabais, que era serio. Qué va, qué va, al contrario, nosotros ya tuvimos un rol en serio. Pobre. O sea, era mucho mejor iniciar ese, que fuese de cachote, no tomáramos bien para luego hablarlo serio. Sí. Igual os hubierais enfadado porque como Gordon ya venía calentito de lo de chiringuito y no comunicó. Corina venía enfadada que además había ido a hablar con Oscar y había tenido la misma conversación que con Gordon, con Oscar y le dijo que eran amigos y no sé qué. Es verdad, igual os hubierais enfadado. estuvo muy guay. Y a partir de ahí ya pues con la coña, yo creo, con el ambiente así tan distendido y tal, Gordon, contra todo pronóstico, que eso sí, que no me lo esperaba para nada, da una oportunidad de conocer a Corina aún sabiendo y Kylie, pero Gordon, que Corina está abierta a conocer a más gente, no sé qué, no sé cuántos. Dice, sí, venga, va, no sé qué. Y ahí Kylie y yo nos quedamos en plan, esto sí que no nos lo esperábamos. Muy guay. Me da a mí que creo que eso haya cambiado. Sí, a mí me da que también. Como compañero de piso vuestro, yo diría que ya está. Pobrecito que están todos los días ahí Corina y Gordon, tío. La pobre Kylie se ha ido de casa por patas. Ay, yo no me quedo aquí. Bueno, y a partir de ahí ya habéis comenzado como una bonita historia, ¿no? de haciendo que Gordon no trabaje ni un puto día. A ver, yo personalmente, igual tú me conoces muy bien, yo no, yo no, a mí en los roles estos dramáticos de pareja, yo soy muy difícil para estas cosas. O sea, si yo no tengo una plena confianza en esa persona de manera O, para yo poder llevar este tipo de cosas y sabiendo y dejando varios puntos claros que por ejemplo a mí el tema de drama rollo cuernos o comer en la cabeza, a mí ese tipo no me gustan. es el primero tóxico. No, pero no, no es lo mismo, un drama que digas tú es una gilipollez a un drama de, yo qué sé, lo que he dicho antes, cuernos, peleas con otro, con otra, que no sé qué, es como que a mí me da mucha pereza. Pero, lo puedo entender, pero creo que eso os daría un lore interesante también y una trama, lo que pasa es que claro, eso ya te perjudicaría a tu personaje a nivel anímico y luego te podría perjudicar en la poli y todo eso, pero no lo veo mal como un trama de pareja también, si vais a rolear de pareja, esas cosas pueden pasar. Es que ese tipo de roles no llevan, ese tipo de... Que tampoco te interesan esas tramas a ti. A mí me gusta el chisme, y si hay chisme. Pero yo siempre he pensado que ese tipo de roles no llegan a ningún lado. Siempre que sea bien llevado, siempre que sea bien llevado, o sea, no en el sentido de que no se vuelva un chisme. Tóxico. Dramático mal, exacto, que genere problemas, a mí me encanta el chisme. Bueno, si va a haber chisme, que alguno de los dos se lo cuente a Musa y así nos entramos, ¿vale? Es que Musa es el primer en saber todo, de parte de Corina. Tranquilos, chat, os mantendré informados. Yo soy el capitán de Gordinas. Sí. Termenda bolsa de palomitas he montado aquí con la palabra gordina, increíble. Todo planeado lo tenía Gordon. Entonces entiendo que para conectar también dentro de role, pues también habláis fuera de role, habéis conectado y tal, pues para pactar estas cosas, por ejemplo, ¿no? Decir, pues mira, yo en role busco esto, busco lo otro, o esto no, o no habéis hablado y es todo súper mega improvisado. Esto dice, yo creo. En plan, ha surgido y dice. O sea, no hemos hablado nada de rol o C. O sea, no habéis pactado, oye, pues mira, después de la quedada que han hecho Musa y tal, quieres rolear una relación. O sea, va saliendo todo fruto sobre la marcha. Va saliendo. Lo que pasa es cuando, yo creo que, por ejemplo, cuando estás cómodo en un rol con alguien, ¿vale? Creo que no hace falta. O sea, a mí me encanta dejarlo a ser natural, tío. O sea, a mí, por ejemplo, yo qué sé, es como que yo, yo qué sé, Corina tiene un lore que sí que hay cosas que a lo mejor tienes que planear. Que al final, pues en todo lore, en toda historia, hay cosillas que sí que tienes que planear al menos un poquito. Pero a mí no me gusta planear, o sea, no me gusta pactar roles. Me parece fatal, tío. Creo que cortas mucho la interpretación. Yo que he sido, o sea, he hecho interpretaciones desde muy pequeña. Me encanta dejar las cosas a que surjan. Honestamente. Yo opino igual. Realmente no hay nada pactado, o sea, intentamos cuando hablamos nosotros, no, intentamos no intentar, o sea, intentamos no hablar de rol. O sea, nos pegamos 10 horas roleando lo que sea y lo último que queremos realmente al final del día es hablar de rol. O sea, yo por ejemplo es lo que te digo, no me gusta como tal. O sea, sí hablo, pero no tal. Pregunta a Jacobo que es Jordi, que como sale lo de Gordina, Tito, cuéntalo. ¿Dónde está Jacobo? O sea, ¿dónde está Jordi? ¡Escolte! ¿Pitiput? ¿Dónde está Jordi? Yo quiero la pareja de Jordi Musa, tío. Ya lo sé, ya lo sé que queréis la pareja. Me lo habéis recordado 14 veces en las últimas 3 horas. Pero, ¿dónde está Jordi? Ahí, escolti. Ahí está. Soy Jacobo. Jordi, me debes mil fichas, hijo de put, malparit. Enganchado. Espérate, espérate. Mil fichas me debes, mamellas. Espérate que te las pague, porque a mí me tarda en pagar las cosas. Cuando sea poli, cuando entre en la poli y tenga un buen sueldo, el primer mes que trabaje será para pagar todas las cosas que debe a todo el mundo. Corina me debe 50.000. Si es que entra. ¡Opa! Corina no te debe de nada, pedazo de rata. Corina no te debe de nada. Corina te ha dado todo. Corina no te debe de nada. Me consta una cosa. Jordi tiene esta mega oportunidad porque he salido yo a darle la cara, me refiero. Sé que tiene antecedentes, sé que tal, y lleva el chaval un mes sin delinquir para poder entrar a la policía. Yo solo valoro de manera O o C y siempre he pensado que hay que darle la oportunidad a todo el mundo. O sea, me refiero a hacerle FK para irse a la policía, te está matando un personaje para irse a la policía, dependiendo, ¿no? Sobre todo de tu personaje. No deja de ser, claro, no deja de ser una persona que solamente se ha dedicado a hacer robos menores y hacer cuatro gilipolleces y tiene ganas de entrar a la policía y si te tiras un mes detrás, o sea, para poder entrar, que menos que por lo menos te den una oportunidad de, venga, pues te vas a tirar dos semanas haciendo residencia social, seis horas obligatorias durante el día, o me tienes que cumplir seis horas al día. Si no te las cumple un día, pues al día siguiente te las cumple. Pero así, hasta que llegue un punto de cuando termine, determinamos si tú entras o no. Que probablemente es que si las cumple y lo hace todo bien y no se mete el problema, entrará, probablemente. Ahí tengo una pregunta, Gaby, con el tema este de redimirse y de reformarse y tal. Porque ya pasó con Tracy, ahora lo está haciendo Jordi, y ayer vino y comenzaría un chico que me pasó la situación parecida, pues que que tenía antecedentes, no sé que si estaba en una banda o había participado en una banda, mire su historial, pues lo mismo. El último antecedente era de hace dos semanas, que su intención era limpiar su imagen y tal, o sea, limpiar el historial y también si había la opción de, pues eso, pues de hacer trabajos comunitarios o sea que, y digo, a ver si ahora va a empezar una lista de personas que se han cansado un poco pues del mundillo delictivo y ahora todos quieren hacer, supongo como han visto lo de Tracy o ven ahora Jordi y tal, y a ver si esto ahora va a abrir un abanico de posibilidades a todo el mundo para que se limpie toda la historia. No va así, ¿verdad? Que quede claro. No, no va así, o sea, todo depende de cada caso. El caso de Tracy, por ejemplo, fue un caso especial y el caso de este muchacho, lo que más le tira es que se tira un mes detrás para poder entrar a la policía porque el tío quiere hacerlo. O sea, independientemente de que los más altos cargos no quieran que entre, a mí en lo personal me han dicho que yo decida si este hombre entra o no. A mí me han dicho que tú, Gordon, decides si este tío entra o no. O sea, ellos saben, ellos confían en el criterio que yo tengo y de que sé que yo no me voy a meter a cualquier gilipollas y que sobre todo, al fin y al cabo, de manera OOC, saben que, coño, yo voy a darle rol al que realmente se merezca estar en ese tipo de rol que se lo gane realmente. O sea, por ejemplo, Tracy se ha tirado una semana o dos semanas limpiando la comisaría y va a ser, y probablemente sea uno de los mejores que vaya a hacerlo dentro de todos los oficiales comunes porque le ha costado tener que estar ahí. O sea, hay muchas personas que han entrado simplemente con cuatro o cinco preguntas, entran a la policía y ya son policías y mucha gente no va a valorar lo que es la ser policía de Spain RP. Pero una persona que se le ocurre que esté ahí, que esté pendiente, que todo el rollo, te lo va a hacer mucho mejor probablemente que una persona que entre fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Como Gustavir, no, os recuerdo que Gustavo entró en 2020 como parquímetro. O sea, Gustavo... Empezaron siendo mierda. Exactamente. O sea, por mucho que haya tenido la infiltración, se la han jugado muchísimo porque la han podido hacer ceca perfectamente, todo el rollo. Gustavo es un claro ejemplo de que una persona que si haya tenido actos delictivos en su historial y se le ocurra para entrar, sin problema. Ojo, no quiere decir que todo el mundo pueda ser igual. Totalmente. O sea, probablemente este sea el último que entre de esta manera. Es lo más probable. Si es que entra. Es que veo venir ahora una lista de espera de gente que ha hecho lo que ha querido en los primeros meses y ahora quiere ser polis. Al igual que Barbudo, creo que era Valbuena, se tiró cada día seis horas para entrar y tengo gente todavía a la comisaría que se tiran seis horas y le digo yo, mira, ve todo mal por culo porque no vas a entrar de esta manera. Es así. No vas a entrar de esta manera. Pero probablemente este caso, si es que entra, sea el último. Entonces yo pues le doy eso y a ver lo que dura. Ahora que ha sacado el tema de Gustavo, hay gente en el chat decepcionada con el chisme de Gordina porque creían en el chisme, en el shipeo de Gordavo. ¿Qué es eso? A ver. Lo de Gordavo... ¿Por qué se shipeo? Lo de Gordavo... No te pongas de rosa. Cortinas. No, no, que va. Lo de Gordavo realmente se fue un poco de madres, ¿vale? O sea, yo en 2020 coincidí poco con Auron, ¿vale? Y por lo que sea, pues no lo llevamos mucho porque él hacía sus cosas y yo hacía mis cosas. Dado este caso en 2024 y que nos llevamos... O sea, le hemos coincidido bastante bien y es un tío que, coño, a día de hoy lo aprecio mucho. Es un tío con el cual yo comparto muchísimas bromas porque tiene el mismo humor de mierda que yo y eso en IC se ha reflejado. O sea, IC se refleja en el sentido de que para Gordavo, o sea, Gustavo para Gordavo es un muy buen colega. Es un tío que puede confiar, es un tío que le puede echar un cable. No deja de ser que lo máximo que pueda probablemente ser es mejores amigos. O sea, yo siempre lo he dicho, los shippeos están guays, están graciosos entre ustedes. O sea, yo cuando ya llegáis a molestar a Auron o lo que sea o a molestarme a mí con el tema de Gordavo o incluso a Andrea en este caso con el tema de Gordavo o lo que sea, ya no es plan. ¿Os ha llegado a molestar ahora que estáis los dos aquí? ¿Os ha llegado en algún momento a molestar el que constantemente estén shippeando y tal? ¿O forma parte un poquito de la historia de la trama del personaje y os parece bien? Es depende. O sea... Hay que decir... Vale. Dale. Habla tú y luego... No, habla tú Andrea que estás muy callada. Eso. A ver, yo es que... Bueno, si sabes, yo el tema de los shipps, yo tuve un shippeo en específico que fue muy intenso, ¿vale? Y que la comunidad fue muy difícil de llevar. El de Isidoro, Vamos a poner el nombre, no pasa nada. Exacto. El de Isidoro. Fue muy difícil de llevar. A día de hoy sigue siendo difícil de llevar. ¿Por qué? Porque hay cosas que siguen pasando. Sigue habiendo gente que en la comunidad el shippo con Isidoro o... Eh, perdón, perdón. Yo, qué susto. Este... O que simplemente, pues bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero este shippeo tengo que decir que tanto la comunidad de Gabi como mi comunidad lo está cogiendo bien y le está gustando y lo estamos llevando muy bien, ¿vale? Obviamente va a haber gente que no le guste porque va a haber gente que no le guste. Va a haber gente que se ha tingortado, va a haber gente que sea team Corina con no sé quién, el tema de, por ejemplo, Corina con Oscar. Hubo mucho hate, hay que decirlo. Al principio, cuando empezaron a juntarse Gordon y Corina, hubo bastante hate, pero yo creo que se ha ido chileando porque han visto, la verdad, que... Que se está desarrollando de forma natural y... Exacto. Es que no se ve nada forzado. Decían, no, es que está muy forzado porque en dos semanas ya están ahí, entre comillas, saliendo y tal y igual. No han oficializado nada pero están saliendo y me parece muy rápido. Y yo tipo, a ver, si el... Número uno, el tiempo de rol no es lo mismo que el tiempo C. O sea, eso es lo primero. O sea, el tiempo en rol, o sea, hay gente que en un mes de rol se casa. ¿Vale? O sea, yo no soy de ese team pero hay gente que en un mes de rol se casa. Y eso es lo primero. Y segundo, que yo creo que la gente a medida que va viendo cómo somos Gordon y Corina o incluso lo bien que nos llevamos como por ejemplo me llevo bien contigo, me llevo bien con mucha gente. Tío, me parece que se está llevando muy bien por ahora. No sé si tienes algo que decir al respecto pero la gente yo creo que lo está llevando bien, la verdad. o sea, lo llevan bastante bien y tío, ya no es solo que me refiero ¿cómo decirlo esto? Dilo, sin píldos. Dilo, me has dicho que eras un tío valiente. Dilo. No, no, yo no, a ver. A ver, quiero decir se me terminan ya, corre. La gente no es tonta. La gente no es tonta, ¿vale? No queremos tratar a la gente como gilipollas, no queremos la gente que nos sigue tratarlos como tontos porque no creemos que lo son, ¿vale? Lo que no queremos entender es que nosotros pasamos cosas del IC al OC, si no, realmente podría ser perfectamente todo lo contrario de OC al IC, pero es algo que se lleva natural, es algo que se lleva natural y la gente lo acoge mucho y sobre todo a la gente le gusta mucho este tipo de cosas y sobre todo se tiene un cariño enorme en conjunto por H o por B, ¿vale? Sobre todo es lo de siempre, lo que hagamos en rol es en rol y lo que pase OC, lo que os queremos compartir es lo que os queremos compartir, otra cosa en nuestra vida privada, o sea, sin ir más lejos ha habido problemillas porque la gente se ha metido en nuestra vida privada, hostia, hay gente que se ha metido en nuestra vida privada, lo que hagamos Andrés y yo y no digamos nada, es porque es nuestra vida privada, es nuestra cosa y ya está, o sea, es que no, no creo que tenga que ser un tema de conversación para gente ajena a nosotros porque somos dos personas adultas y si nos tienen que decir algo tienen que ser nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros amigos cercanos, y ni siquiera nuestros amigos cercanos, creo yo, entonces, yo lo veo, la gente que, claro, con la gente que nos sigue lo han cogido muy bien, lo han cogido de maravilla, de verdad, me lo he reído de Tito, tío, perdón, estoy leyendo el chat, no es por vosotros, me está pasando lo que hacía antes, Gaby, leo el chat y me sacan sonrisillas, pero te estoy escuchando y me parece totalmente que lo acogen muy bien, nosotros estamos muy agradecidos, ellos lo saben perfectamente y pues lo que os enseñemos en un futuro o ahora o lo que es, es que no la quiero cagar con las palabras, será lo que veáis si os queremos compartir algo. A ver, yo digo una cosa, esto es como todo, yo creo, o sea, al final una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, la persona más, es que soy la que mejor se explica, ¿vale? O sea, soy la que mejor se explica. Os puedo decir que ninguno de los dos no lo estáis explicando bien, no sé qué es lo que queréis decir, pero no lo estáis haciendo bien. Dilo claro, Andrea, dilo claro, dilo claro. Mis papis, se están liando, no, no, estoy liando. Simplemente que lo hice, es lo hice, lo hice, lo hice, o sea, hay que saber diferenciar, porque por ejemplo, a mí, me dice que por ejemplo, han pasado de decir que Corina es una fácil, a decir que yo soy una fácil. Lo de siempre, lo de mezclar, el juego con el porajo. Entonces, yo lo que sí que no voy a hacer, es que la gente empiece a hacer, se empiece a imaginar cosas, que yo a lo mejor no he aclarado, y si no las he aclarado, es porque no las quiero aclarar. Correcto. Ya está. Que pueden preguntar, o sea, sobre vuestros personajes, la trama, el desarrollo, lo que lleváis y tal, pero que más allá del personaje, y a vosotros como persona, que hay cosas que tampoco tenéis por qué explicar, y lo entiendo. Yo creo que todo el mundo, o sea, es lo que te digo, o sea, al igual que hablo con Tito, o al igual que hablo con mucha gente, o sea, la cosa que exponemos en redes sociales, al final no dejamos de exponernos cada día, somos personas que estamos a lo mejor ocho, nueve horas en directo, nos terminan conociendo, o sea, la gente nos conoce, la gente sabe cómo soy, la gente sabe cómo es Tito, la gente sabe cómo es Gaby, y a lo que te digo, yo enseño lo que quiero enseñar, y punto, nada más. Qué pasónico, tío, es que no puedo con el chat, tío, es que no puedo con el chat. No leáis el chat, el chat está conmigo, yo soy el representante, vosotros me lo decís a mí, no miréis el chat. Pero es lo que dice ella, o sea, y con todo lo que pasa, con todo lo que está pasando, y lo que ha pasado, Andrés, igualmente agradecemos a la gente que nos sigue realmente, que se lo tome bien, que se lo tome guay, incluso ya no solo en el rol, sino cosas O, pues la gente lo coge con mucho cariño, con las cosas que queremos enseñaros, y nosotros estamos agradecidos con eso, y lo que tenga que ser será, y lo que tendréis que, y lo que vayáis a ver, pues, es lo que veréis. Es que me recuerda a ser un discurso de Rajoy, cuando dice cosas leídas, y no se entera de lo que está diciendo. Te veo nervioso, Gaps, ¿qué pasa? Pues di, oye, disfrutad de lo que estamos haciendo, nos llevamos súper bien dentro del rol, y conectamos, y fuera de rol nos llevamos bien también, disfrutad del rol, punto, ya está. Lo que tenga que ser será, y lo que se tenga que saber, se sabrá, y no sé qué, estás dando vueltas, te conozco, Gaps, Andréa 2024, una cosa es una cosa, Andréa. Es que, sin palomitas, me he quedado ya, sin palomitas. Yo todavía tengo unas pocas, te doy. Me das, gracias. Nada menos. Entiendo. Mucho rodeo, ¿sí o no, chas? Mucho rodeo. Se has picado mejor, Andréa, que Gaps. Yo lo estoy disfrutando, dime, dime, dime. Escúchame, tú me conoces lo suficiente, yo creo que con decirte dos palabras ya sabes por dónde voy tirando. Yo entiendo, yo lo que quiero que sepáis, es que lo estoy disfrutando mucho porque yo quitándome del rol policial no tenía nada con Musa, nada, no tenía una trama más allá, todo el mundo tiene sus investigaciones, sus historias, sus parejas, se casan, se compran coches. Yo con Musa era policía, 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 llevaba dos semanas sin salir de la policía y hubo un momento que dije, si sigue esto así, creo que me voy a acabar saturando. Y gracias al tema de Corina, de los antecedentes, de tal, que se está reformando, luego lo de Gordon, me estáis dando una trama brutal. Yo lo he disfrutado mucho porque he estado ahí desde el principio. A ver cómo acaban vuestros personajes. Yo soy, ya lo sabéis, el capitán junto con Kylie de este barco. Y hasta que el día, hasta el día que alguno de los dos fallé y me decepcione, pues yo ahí seguiré al pie del cañón. Lo disfruto mucho también, estando fuera. A veces solo estando como secundario, ahí en la casa, dándoos un poco de show desde atrás. Yo lo disfruto mucho y de verdad que dais mucha envidia. Yo creo que la gente lo tiene que disfrutar. Y si alguien no lo disfruta, es que está muy amargado con la vida en general porque es muy disfrutable veros conectar en rol. De verdad lo digo. Por ejemplo, la gente que nos juntamos ayer en la casa, tanto Zunk como tú, como, ¿qué te pasa? Es que, tío, no puedo leer el chat. En eso cogen y dicen que entre Ricard, que se explica muy bien, tío, no me pueden decir eso, tío, de verdad. Yo, Ricard, o sea, mi casa es tu casa, Ricard. Si tú quieres entrar, porque tienes algo que decir, entra, o sea, como si quiere entrar Jordi. Iba a decir a Jordi si quería entrar también y así lo saludamos en directo, pero... Es que vi un mensaje de una de la comunidad de mi comunidad diciendo son pareja, a ver, cójanos. A ver, a ver, bsense, en rol, en rol. A ver, lo que estaba diciendo, bueno, nos han besado, solamente en rol, hay que decirlo. ¿Qué? No sé, los tapones, los tapones. No, 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 no. ¿Qué? Que lo que estaba diciendo, que los que ayer nos juntamos en la casa, tío. No, 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 no vale, no vale, estaba leyendo en chat, no vale. ¿Qué? No me podéis decir que lo que tenga que ser será y si se tiene que ver algo se verá y que no contaremos más de lo que no queramos contar y ahora es contar lo que creo que he escuchado. ¿Corina y Gordo? Sí. ¿Qué? Que les gusta el Netflix, tío. Ah, sí, eso ya lo sé. Bueno, me había parecido escuchar otra cosa. Me había parecido escuchar otra cosa. Es igual. Bueno, ¿qué pasaba con Ricard? Me voy a hacer el loco. No, digo, digo, digo ayer los que nos juntamos. Hostia, qué risa ayer con Zoom, tío. Te lo perdiste, Gordon. Ah, no, si tú estabas. Si yo estaba fumadísimo. Mira, estábamos, o sea, yo creo que sois las personas con las que más he conectado en rol. O sea, ayer en ese momento estaban las personas con las que yo más he conectado en rol, tío. O sea, de verdad te lo digo y lo bien que me lo paso. Había hasta una vieja, la hostia. Hasta una vieja que salió de imprevisto que se viniera a tirar las cartas porque nadie la conocía, ¿no? No sabemos, no es del entorno nuestro. Yo la conocía, no, no, no. Pero sí que me había tirado las cartas en otra ocasión. Hay que decirlo. Y le tira las cartas a Zoom. O sea, Anselmo dice, tú has pasado una situación traumática en tu vida. Dice, bueno, es que mi madre siempre venía a casa con muchos hombres. Es que era prostituta, pero bueno, yo no sé lo que es prostituta. Es muy bueno Zoom. Papá, que eso la paja. Sí. Pero te meten problemas, Zoom, tío, te meten problemas a veces que no sabes cómo salir, ¿eh? Musa, ¿te puedo llamar, Tito? Yo a veces, a veces le digo, cállate, 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 porque ya sé que la va a armar. Sé que la va a armar. Yo a Zoom, o sea, a mí me están traiendo mucho flashback, o sea, ayer le tiré un MSG diciéndole, tío, me estás recordando mucho el pasado porque yo lo conocí en Forastero cuando entré justo y él hacía de un niño, de Joselito y yo era como su hermano mayor y es igual de liante. Bueno, en Fora tenía menos filtro, o sea, era una locura, era una locura. Te ponía cosas de Borja Escalona por la cara, te ponía audios que... Es que rozando el anti-roll, entonces yo entiendo que es su forma de ser y tal, pero es que por normativa si fueran estrictos, es que le podrían sancionar y nosotros por seguirle el rollo o reírnos, pues también nos podrían dar el toque de decir anti-roll. Que es divertido, sí, que le gusta el humor negro. Zoom que es un tío sin filtros, pero que algún día nos va a salpicar también. Pero es muy divertido. Ahí está, Ricardo. ¿Alguien me llamó? Sí. Sí. Bueno, no sé. Ahora ya. Es que no lo tengo en disco. ¿Tú puedes añadir? No, no. Ah. Puede estar aquí sentado, no te preocupes. ¿Cómo que puede estar aquí sentado? Me estoy perdiendo. Es mi padre. Ah, claro. Podría estar ahí contigo perfectamente. No te vas a meterlo en la llamada porque ya está prácticamente en la llamada. Eh, sí. Conclusión, dice Danura, hay muchos dramas. Pues yo creo que no hay dramas. Hay chismes. Chisme hay. Yo os veo que drama cero. Y eso es bonito, por fin. Gaby, me voy a cagar en todo. ¿Quieres parar de reírte? Sí, no puedo, coño. Si vas a reírte, por lo menos explica por qué te ríes. Es que me han visto reza ya. Antirror. Nada. Yo un poco más. Os dejo seguir con el podcast. Sí, estoy yo ahora para seguir con el podcast, ¿sabes? Estoy yo ahora para seguir. Ya se me han olvidado todas las preguntas. Y tengo de nuevas. De mierda. Pregunta, pregunta. Espera, voy a leer las preguntas que te han puesto en Twitter porque creo que alguna era sobre tema Corina. Esto no era sobre Gaps. ¿El qué? Que están preguntando. Esto no era sobre Gaps, sí. Sobre los dos. No, sobre Gaps. Es el podcast de Gaps. De los dos. Mira, hay una pregunta en Twitter. Sí, era sobre Gaps, pero si hablamos sobre Gaps y sobre su entorno, ahora mismo Corina forma parte de su entorno por el tema de rol, es un tema de conversación, está en el chat, es mi podcast, me directo, hago lo que quiero y la meto. En la llamada, digo. Corina, sí o no, dicen en Twitter. Twitter. No. Clarísimo. ¿Viaje a Galicia, sí o no? ¿Vas a explicar lo del viaje a Galicia? ¿Quieres explicarlo tú, corazón? Como quieras. ¿Lo de corazón iba por mí? Claro. Sí. ¿El viaje a Galicia, de qué? Oye, me estoy radiando mucho. Voy a por más palomitas. Yo digo sí o no y tú te explicas. ¿Pero a quién le estás diciendo a mí o a ella? Es que ya no sé con quién habláis. A ella, a ella, a ella, a ella. ¿A mí? Me estoy perdiendo mucho. El otro día en el casino, el otro día en el casino, el querido Gordon, dijo, si yo pierdo 50.000 dólares, me cojo un viaje a Galicia. En rol, dijiste eso. Sí, pero... Anti-rol. No, anti-rol, efectivamente. Anti-rol. Entonces, Gaby, explícalo. ¿Viaje a Galicia? Sí. Cuando venga a Tito también, ¿no? Pero que yo, lo que hemos hablado antes de Galicia, que este verano me iba a Galicia, os lo juro que es de verdad. O sea, yo no sabía nada de esto. Que me voy a Pontevedra. Gente, pero escúchame tú, vas a Pontevedra, no digas el sitio, me lo dices por privado y lo hablamos. En una ciudad pequeña se dice Porriño, no sé qué. Ya sé dónde es, es Porriño. Ya sé dónde es. No, no es Porriño, era broma. O sea que... Aquí despeño más. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, comienza el podcast y yo digo que me voy a Galicia este verano de casualidad. Y ahora me decís que vosotros ya habíais dicho... Y despeño, Gams. Gams. Pero si tú habías dicho que no salías de casa. Tengo muchas dudas. Para que yo... Fui. Para que yo salga de casa y me pete ocho horas de tren o de coche, muy importante tiene que ser el viaje. Dilo. Que te conozco, Gaby. Que te conozco. Bueno, me quedan palomitas. Necesito más. El mismo que el video y el antisocial. Palomitas, dito, Tanura. Y, Tanura, ¿vienes conmigo? ¿Me acompañas? Es que es para no ir solo, ¿sabes? Ya bastante aguanto en casa con estos dos como para aguantar en Galicia también. Si Tanura viene conmigo como acompañante, voy. Vale. O sea, es algo que va en serio, rollo que quieres planearlo de verdad, un viaje a Galicia. Porque si coincidimos en fechas y yo estoy por ahí cerca, un día pillo el coche y también pues hacemos una quedada. A lo mejor puede ser antes de verano. Muchas preguntas, pocas respuestas. Estoy en ello, Víctor, estoy en ello. Joder, es que de verdad. Hay que ir saltando poco a poco, que no ves que van con pinzas aquí la respuesta. Bueno, lo hablamos. Puedo ir Ricky, sí, Ricky, sí, Ricky es mi moderador, tío. Ricky, sí. Pues con todo el mundo. ¿Montamos un autobús? Toca viaje, dice Tanu. Oye, pues qué casualidad, os lo juro que lo he dicho al principio en directo con Gaby pensando, pues va, yo voy a ir a Galicia a ver si leo a 4 o 5 streamers y hacemos quedadita. Están todos mis moderadores aquí. Tanura, ¿tú de dónde eres, tía? Yo voy en el paletero. Tanura de Barcelona, me la juego. Tanura es de Barcelona. 100% es de Barcelona, tío. ¿Sí? No creo, de Girona. Tanura, Cataluña, yo digo. ¡Toma! De China. Vale, Girona... Vale, Tanura y yo quedamos en Aragón y de Aragón vamos directos para... para Galicia. Yo soy de Lleida. Y yo casi me voy a estudiar a Lleida, casi. Es verdad, qué pena. Gaby, ¿qué te pasa? ¿Estás calladito? Seguro callado. Lo estoy escuchando. Pues las preguntas eran estas, ¿te habían dicho Corina sí o no? Has dicho que no, pero obviamente es sarcasmo. ¿Viaje a Galicia sí o no? ¿Habéis explicado lo del viaje? Que no tenía ni idea, me acabo de quedar a cuadros. Y ¿tiene miedo del suegro sí o no? Sí. Ahora un poquito menos, pero sí. Es que eres muy valiente tú en llamada, pero cuando se acerca el día del viaje y tal, y te plantees allí... Yo cuando... Yo... Tiene miedo de hablar, ¿eh, Andrea? Tiene miedo de hablar. Yo conozco a Gaby. Es que está súper nervioso. Es que sí, es que está súper nervioso. Te lo juro por todo. Conozco a Gaby, vamos, y he hablado con él y le he dicho ¿hay algún tema que no quieras tocar? Y hemos dicho no, hablamos de todo libremente. Y es que lo veo nervioso. ¿Yo también? Eh... Yo cuando vaya a Galicia, tengo un cometido. Pero yo... Yo ya cuando... Se me refiero. Cuando yo ya esté ahí, ya estoy ahí. Ya... De perdidos al río. ¿Ves cómo? Habla y no dice. A ver... Lo he entendido todo y no hables más. No hables más. No hables más. Espérate, te quedes callado. No hables más porque te echa el freno. Te echa el freno. Echa el freno. Espera, espera, porque me habéis malentendido. Me refiero. Yo cuando esté en Galicia, ya no tengo que tener miedo. Porque ya estoy ahí. Ya no hay marcha atrás. Esa es lo que quería decir. Vale. Puedo... Se ha explicado bien. Yo cuando esté en Galicia... Ya no hay marcha atrás. O sea, ya no puedo tener miedo. Puedo tener miedo, si me refiero. Pero ya lo he hecho, he hecho. Estoy ahí. Ya... Bueno, dije... Se lo ha entendido. Es que tengo que explicarlo bien, tío. Que me estoy malentendiendo, coño. Aprovechando, voy a cambiar de tema. Yo creo que lo he entendido. Cada uno que lo entienda como quiera. Voy a hacer una pregunta. Ya que estáis los dos, la puedo hacer ahora. Pregunta de Twitter. ¿Consideráis que es más divertido rolear de delincuente o de poli? Nosotros roleamos como poli y tú como delincuente. Pero podemos debatir. O sea, ¿hasta qué punto es súper divertido rolear de delincuente y tú que tienes 344 antecedentes, Corina? A mí me encanta. A mí me encanta. Yo me lo paso bien. A mí me encanta discutir. Ya. Yo me lo paso genial, tío. O sea, yo me lo paso genial. Ah, vale. Nada, entonces nada. Pero, pero... ¿Qué? Hola, chicos. ¡Ricar! ¡Hola, Gar! ¡Ricar! Hola, ¿qué tal? Bien. No te escucho, no escucho. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. Te estaba viendo ahora. Saludos a todos, Gaps. Deja de persinarte, te espero por aquí, ¿vale? Lo hemos escuchado, Ricardo. De acuerdo, Ricardo. Me esperará. ¿Es desde el motel de las carreteras? Sí. Luego te lo paso. Igual mejorarlo antes de venir, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Tito, vas a engordar de tanta palomita. Un abrazo. Voy a por más. Voy a por más palomitas. Es un grande, papá, ¿eh? Es un grande, papá. ¿Tiene acento como canario o me lo ha parecido? Que mi padre es venezolano. Ah, que bonito acento. He dicho, me esperaba acento gallego. Lleva muchos años en España. Tengo que decir que hace poco lo conocí y es un amor de persona. O sea, yo estaba cagado y sigo estando cagado, pero... Se te nota. No, no, pero es hiper majo, de verdad. Es hiper majo. Y no lo digo porque está asustado, sino porque tiene un muy buen corazón. O sea, por lo que yo he podido ver de una poquita charla que he tenido con él. Uy, se me atragaron de las palomitas. Tengo que decir que el día del podcast de Andrea que hicimos una llamada también y tal, creo que también estuvo. Que te estuvo ayudando con algo y también es súper agradable. Con lo de la cámara, que ahora arreglé la cámara. Para el podcast no la tenía bien, pero ahora la tengo bien. Ya. Mira, tuvimos mala suerte, no pasa nada. Pero veis, al menos se te ha visto bien hoy. Dicen por ahí, aparte de que hay muchos QRRs, Gordon, por ahí, dicen, ese te espero por aquí, que te ha soltado, da más miedo que las amenazas de Conway. Bueno, va, yo este verano voy a Galicia, estoy en Pontevedra y hago lo que haga falta para venir a ver si estáis por ahí, lo prometo. Estaremos ahí. Uf. Pues, o sea, bueno. ¿Qué? Nada. Es que, tío, esta niña se sorprende por todo, tío. Estaba leyendo, estaba leyendo, me lo perdí, chat, me lo perdí, ¿qué dijo? Que dijo, estaba leyendo las preguntas de Twitter, es que soy imbécil, vaya mierda. Nos veremos por ahí, has dicho. Estaremos por ahí. Estaremos por ahí, pero eso es muy genérico, en plan... Sí, 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 sí. ¿No? Sí. Buah. Se está liando bastante. Ya me conoce, tío. ¿Te puedo hacer la última sección aquí, ya que estamos los tres y así no hace falta que se vaya Corina o prefieres hacerlo en solitario? Sí, claro. No, no, que se quede. Corina, es que Dios, te llamo Corina. No estoy... Tranquilo, Gaby también lo hace, no te preocupes. Y me dice Andrea o te me dice Corina. Perdón, yo creo que es normal en nosotros también. No me hagas hablar, no me hagas hablar. No, Gabs, no, Gabs, no. Cállate, 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 cállate. Cállate, cállate. Supongo que es normal, pensad que nos tiramos más horas jugando entre nuestros personajes que hablando. Bueno, yo... Te llamé Tito. Ya. Ya, me dijo, adiós, te quiero, Tito, yo. Bueno, son cosas que pasan. A la gente le hace mucha gracia, pero yo pienso que es normal. Café Bombón, no te importa que esté Andrea, yo por mí encantado, ¿eh? Yo encantadísimo. Tú te quedas aquí, Andrea. Aquí te quedas. Has querido entrar, pues ahora aguantas hasta que Dios te lo diga. Yo puedo estar hablando mucho tiempo, lo que digo es que es un podcast y tío tampoco. Es nuestro. Y tú vas a responder también preguntas conmigo, de las que no respondiste la última vez. Yo ya tuve mi podcast, yo ya contesté. Tengo que decir que el podcast contigo, Andrea, se me quedó corto, hubiera alargado un poquito más, pero mira, me sabía mal también quitarte mucho tiempo, así que me interesa muchísimo que estés por aquí, te puedes quedar todo el rato que quieras. No te preocupes. De verdad. Dije, jolín, tendríamos que haber alargado más porque hemos estado súper bien. Sí, la verdad. Es nuestro podcast, eh. GAPS 2024, es nuestro podcast. Y... ¡Café Bombón! Os vais a cargar. Me hago las preguntas si quieres. ¿Quieres hacerlas? Venga, que Ricardo haga alguna que otra, venga. tiramos de pecho para adelante, los tanqueo, tanqueo las preguntas. ¿Quieres hacerlas, Andrea? Como cuando tanqueo. Yo, 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 prefieres quedarte como espectadora. Yo observo, analizo, pienso y callo. Y respondes. Aunque, claro. Bueno, vamos a esperar las respuestas de GAPS y luego te digo lo que pienso yo y lo que tienes que hacer. Esta música está bien, no hace falta poner música épica tampoco, ¿no? Tres preguntas. Tres preguntas. Un poquito comprometidas sin ser demasiado salseantes tampoco. Un poquito de salsa, pero sin pasarse. Tres preguntas. Una de las tres tiene que ser verdad. Las otras dos puedes mentir y tú puedes jugar un poco al despiste diciendo mentiras más exageradas para que la gente ya sepa cuál es mentira. Bueno, lo que quieras. La idea es una correcta y las dos puedes mentir. En el caso de que cumplas con las tres respuestas correctas, o sea, sinceras, tienes derecho a mí a hacerme la pregunta que quieras. Pero bueno, el juego, con una que sea de sinceridad y dos mentiras, me vale. Primera pregunta. By GAPS, si es que este es tu verdadero nombre. ¿Con quién no rolearías o no volverías a rolear? ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Cuánto es lo máximo que has generado en un mes, en Twitch o en YouTube? Tercera pregunta. ¿Qué streamer o YouTuber te parece atractiva o atractivo? Esas son las tres preguntas. Se ríe. Yo sé que me estoy riendo. Estoy pensando en la primera porque... ¿Vale? Una tiene que ser cierta 100%. En las otras dos puedes mentir. ¿Que contestas las tres con sinceridad y te sacas la tula aquí delante de todo el mundo? Me puedes preguntar lo que quieras. ¿Tiene que ser alguien reconocido? O sea, ¿o puede ser una persona que haya roleado que no...? Sí, claro. Que se me dice, no, es que yo en 2019 roleé con un tío que no sé quién es que no me gustó. No, 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 o sea, eh... Y que no tiene por qué ser malo. En plan, no volverías a rolear con él pues porque un fandom lleno de toxicidad me insultó mucho y digo, paso. No tiene por qué ser porque es un gilipolle. Había una persona en origen que estaba a la bolida conmigo que se dedicaba a echarme mierda, a acordarse de toda mi familia y los vivos y los muertos y muchas cosas más con esa persona. No me acuerdo, no sé ni cómo se llamaba, la verdad. ¿Pero era IC o la cosa iba OOC? IC y OOC. Esa persona se dedicó a ponerme de patas para arriba cuando no me conocía ni un mínimo, vaya. Supongo que se dará por el aludido el mismo. Probablemente te estoy viendo aquí. Probable. Vale, me sirve. ¿La segunda cuál era? La segunda es cuánto es el máximo que has generado en un mes. Vamos a decir en Twitch porque supongo que es tu plataforma principal ahora. La respuesta cierta la diría yo y acertaría con total seguridad pero es su podcast que dice Ricard. Ricard está en modo salseante también, eh. La gente decía la gente decía una ya la sabemos hazle otra. Que Ricardo diga alguna pregunta si quiere. Después de esta si quiere. Venga, Ricardo, te vamos a dar acceso a que hagas tú mismo la pregunta que tú quieras a Gaps y la vamos a meter de forma excepcional en el Café Bombón. ¿Por qué? Mi podcast mis normas. Dale, la segunda. Eh... Ah. Creo que... Una mosca. Siete. Siete dólares. Muy bien. Exacto. Oh, estáis ahí, ahí, eh. Si no recuerdo mal, Andreita creo que dijo seis... seis, siete. Bueno, yo... No, Andrea, no. Ni de coña. Andrea dijo seis. O yo me... No, 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 me refiero. Me refiero. No, o sea... Ah, bueno, claro, ahora estaba pensando, me estaba rayando. No, estoy pasando lo mío. Podría ser mentira, pero... Uy, espera, me está explotando la cabeza. Yo entendí que esa era la correcta, porque en la primera... ¿Qué, qué, qué? Yo no sé lo que ha generado ella. O sea, yo te estoy diciendo lo que yo creo. ¿Vale? Esa risa no ha sido de yo creo. Esa risa ha sido de yo sé. No, 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 de verdad, de verdad, no, 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 yo no... Ella tiene sus cosas, yo tengo mis cosas. 6K y 7K. Nos lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo por ahí. 7, ok. Manejando billetes, me gusta. Y la tercera sería qué streamer o youtuber te parece atractivo, atractiva. ¿De verdad tengo que decir? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí. Sí, porque aquí hay una persona que no tuvo el valor de hacerlo y yo no quise presionar tampoco y creo que es la forma de demostrar lo que es tener dos cojones. Andrea. que se me puede y si me voy a traer a ti. GG. Yo ya me puedo ir. Yo ya me puedo ir. Yo no me puedo ir. Tengo el derecho de mandar un QRR. Tengo todo el derecho de mandar un QRR ahora mismo. Creo que has tenido mucho valor, has tenido mucho valor, Gaby, porque ella estuvo la semana pasada y no lo dijo. Yo no lo sabía tampoco que, o sea, yo no quise presionar, no quisiste decir a nadie, digo, está en su derecho y ya está. Pero muy bien, Gaby, te choco el puño. Eres un guerrero. Y la pregunta de papá ha salido por ahí. ¿Qué dice nuestro Ricardo? Yo estoy escuchando yo. ¿Me escucháis? Te escuchamos, Ricardo. Vale. Cuando... Gaps me dice suegro ¿Quién lo dice y a quién se lo dice? ¿Gordon a Hermes o Gaps a Ricardo? Piensa tu respuesta. Ha sido la mejor pregunta posible en un podcast. Para quien no lo entienda, Hermenegildo es el personaje que hace Ricardo, que también streamea, también rodea. El verdadero QRR, el verdadero QRR. Vale, es decir, ¿quién lo ha preguntado? ¿Gordon al papá de... Es el papá de Corina, ¿no? Hermenegildo o el tío. El papá. El tío es Juan. ¿Se lo pregunta Gordon al padre de Corina o se lo pregunta Gaps a Ricardo? ¡Guau! ¡Uf! ¿Me da tiempo de otras palomitas? Yo creo que sí te da tiempo antes del error de que responda. Yo creo que sí te da tiempo. No, 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 que me voy a engordar de verdad, eh. Ricardo ha dicho un facto. ¿Cómo sigas comiendo palomitas? Quien sabe tu respuesta. ¿Quién sabe? No. No. ¿Quién sabe no es una respuesta? Pero eres el que se metía conmigo por no tener y decir las cosas. Es una forma... Un segundo, ¿y quieres que lo diga de verdad? Sí quiere que lo digas de verdad, porque te está tentando a que lo digas. Si Andrea, si Andrea quiere que lo diga de verdad, yo lo digo. Tú sabrás. Es libre. Tengo que decir, Gaps, que en el podcast has estado muy bien, has sueltado tres o cuatro cosas muy bien, lo habéis llevado súper bien, te has sacado la tula con la tercera pregunta y ya responder esta ya sería terminar el podcast a lo grande. Creo que ya puedo dejar de hacer podcast para siempre y ya soy feliz. ¿Quieres mentir? Mira, mira, mira. ¿Quieres mentir? Dice papá. Dice, ¿quieres mentir? ¿Estás seguro? Estamos observando. ¿Quién dice suegro a Ricardo? ¿Gordon o Gaby? Voy a contestar de una manera, ¿vale? Para que se entienda. ¿Cómo Gordon le va a decir suegro a Herme si no lo conoce? ¿Cómo le gusta ser rebuscado para decir que sí? Lo dice Gaby. He entendido que lo dice Gaby, ¿no? A mí hay que explicármelo por partículas, ¿no? Que soy cortito. Se ha escuchado, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? El... ¿Se ha escuchado o no se ha escuchado? No, ¿no se ha escuchado? Pues sí. Pero vamos, pero... Lo que no puede ser es que esta chavala no responda. Ninguna de las preguntas me la estoy comiendo yo toda. No puede ser. Mira cómo se ríe. Responde, responde. Pero es que es tu podcast. No, es nuestro podcast, Ricardo. Tú por más parte también. Pasa, por favor, Ricardo. A ver. Nada, que estoy haciendo otras cosas. Escucha, ya yo lo sabía. Solo quería... Que lo reconociera. Escucharlo de tu boca. Muy bien. Gigi, Ricardo, te queremos. ¿Qué responde la niña? Has quedado como un señor Gordon. Digo Gordon. Gaby. Me van a matar en Galicia. No, la van a matar a ella, que no ha sido valiente. Tú sí has sido un valiente. Eres un guerrero. Ella ha hecho el QRR y ha salido por patas. Me van a volver a Málaga sin piernas, tío. No, que yo... Yo vendré. Hombre, en Galicia hay que hacer la foto para el IRL y compararla con el IC y el OOC. Aquí estuvimos en el barco y aquí estábamos también en el otro barco. Ya, tranquilo, que no se ve lo rojo que estás dicen por aquí. Está nervioso. Está súper nervioso. Está súper, súper nervioso. Es que Ricardo intimida, ¿eh? Ricardo es mucho Ricardo. Tiene una voz... seria, sí. No, pero tiene pinta de ser un... Espera, 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 espera. Yo tengo un par de preguntas aquí. Bueno, chicos, hasta aquí yo, ¿vale? Me voy, me voy. No, 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 no. Eran dos horas de podcast. Son ya dos horas y cero cinco. Vamos con retraso, Gaps. Ahora tenemos que dar paso al tiempo y está entrando tarde. Dos preguntas. ¿Por qué? ¿A quién? Una va a ser para ti y otra va a ser para Andrea. ¿Y por qué? Porque... Yo voy a hacerme palomitas para ser Andrea. Porque me sale de los huevos. Bueno, has dicho tres verdades. Es verdad, has dicho tres verdades, sí. No, exactamente. La primera va a ser para Tito y luego va a ser para Andrea. No, qué coño, no. Primero va a ser para Andrea porque capaz que coja y se vaya. Se ha reído. Andrea, sí. ¿Qué piensas de que le llame el suegro a tu padre? ¿Has oído una queja? Yo estoy en una simulación. A mí me tienen que despertar. A mí me tienen que despertar, chat. No sé si soy el único que está perdido o que estoy enamorado de estos dos, pero yo estoy soñando. Ya no sé si estamos roleando, si es fuera de rol, si es anti-rol. No sé. Mira que hay, qué bonito. Vaya, a los dos os gustan los gatos. Tengo un gato. Y Gaps tiene dos. Ella está enamorada de mis gatos. Se las ha adjudicado. Ahora son sus gatos. Mis papis, mis papis, mis papis. Mis papis. Mis papis. Mis papis. Es que no voy a decir. Me encanta, tío. Me encanta. Perdón. Es que ha sido difícil. Ha sido difícil lo vuestro. ¿Y la pregunta para mí? Termendo podcast, eh. Mi pregunta, o sea, tengo un par de ellas. O sea, tengo una primero para darte la segunda, ¿vale? ¿Tú sigues con tu pareja? No. Vale. Esas son dos, eh. Estas has hecho una. Me la pela. Yo lo dejé en diciembre de este año, no, del año pasado. O sea, un año y tres meses. Entonces doy por hecho de que estás soltero. Bueno, más o menos. ¿A quién estás conociendo? Estoy soltero, estoy soltero. No, ¿a quién estás conociendo? ¿Yo? Mira. Solamente van a enseñar una cosa. Mis papis. Pero tú no estabas haciendo otras cosas, Ricardo. No es mi padre, no es mi padre. Lo peor es que no es mi padre, no es mi padre. Ah, que está toda la familia. Mi padre sí está haciendo otras cosas. Sí, sí, tengo familia en casa, sí. Sí. Ya se quiere. Sí, ¿no? Eh, sí, hombre. Ya ves. Que, entonces, ¿estás conociendo a alguien? Me has dicho que me harías una pregunta. La pregunta es si seguía en pareja. Te haré la pregunta que me salgas de los huevos. Que si estoy conociendo a alguien. Sí, y si estás conociendo a alguien, ¿de dónde es? Solamente es eso. ¿Quieres hacer más preguntas? Ya que estamos sueltas. Ok, son diez preguntas. Ya está, ya está. Shhh, ya está, ya está. Déjame pensar, es que… ¿Estás conociendo a alguien? ¿Sí o no? Pero es que quiero pensar a quién se refiere, si es que se refiere a alguien. Pero, pero, pero… Tú contigo, ¿estás conociendo a alguien, sí o no? No. Voy a estar. Ya que ha venido esa pregunta, entonces. ¿Qué sabes, Gavs? De mi vida privada, la gente sabrá lo que yo quiero que sepan. No, no era así. Sí, tres doritos después. Tres doritos después. Dime la verdad. ¿De dónde es la chavala? Que no estoy conociendo a nadie. No, no, chavala. O sea, que sería chaval. Pero no. Tito. Aquí no puedes mentir, eh. Tienes que decir la verdad. Sí. Sería muy feo mentir en tu podcast. Sería muy feo mentir en tu podcast. Tito, yo me he mojado. Tienes que decirme dónde es. ¿De dónde es? No estoy conociendo a nadie, Gaby. Lo diría. Lo que me sorprende es que vas enfocado a por alguien. Entonces, di tú quién crees. No voy a enfocar a nadie. Ah, estás jugando al despiste para que yo lo saque así. Cabrón. No. O sea… Yo la verdad, voy a ser sincero. No. Yo estuve ocho años un poquito más en mi anterior relación. Fue prácticamente toda mi vida adolescente. Y llevo un año y tres meses en los que no me planteo, al día de hoy todavía, el volver a meterme en una relación. Estoy como muy, muy cerrado. Enfocado en ti, ¿no? Sí. Pero estar conociendo a alguien no tiene nada que ver con tener una relación. Bueno, esta conversación la tuvimos ya en rol. Sí, bueno. Sí, que la tenemos a su vez. Yo te abro, Tito. Mira, yo con Roku suficiente. En mi defensa, tengo que decir que más o menos estaba igual que tú. Yo no quería conocer a nadie. Pero luego llega alguien, te rompe los esquemas, cuando menos te lo esperas, te hace ver la cosa diferente y entiendo que ahí dices, pues es esa persona. Pues a mí no me ha pasado a día de hoy y hasta que no me pase y yo lo vea muy claro. Y ahora menos que nos hemos metido otra vez. ¿Sabéis cómo es esto? Que esto no es nos metemos a jugar a videojuegos y ya está. O sea, esto es una dedicación de tiempo brutal y lo sabéis. ¿Quién se ríe? ¿No quería? ¿Quién ha dicho no quería? ¿Qué ha pasado? Me estoy perdiendo. Me estoy exposeada triple, tío. ¿De quién? No quería. Ah, de Gaps, ya, ya. No, pero porque yo en lo personal, yo para… Yo soy muy complicado para las relaciones. O sea, yo quiero pensar que soy muy selectivo. Y para que a mí me interese a alguien es muy complicado. Si cuando llegas a ese interés, a mí se me rompen todos los esquemas. O sea, se me rompe todo. O sea, no es que cambie, sino que siempre he dicho que en una relación me vuelvo muy vulnerable. O sea, y no me gusta verme vulnerable. Entonces, ya está. Simplemente eso. O sea, ¿cómo decirlo? Gaps, estar ilusionado te hace expresarte como el culo. Es que yo te he visto en todas tus facetas y es que no te reconozco, Gaps. Me voy a quitar las gafas porque digo, a ver si así te veo mejor y entiendo la comunicación no verbal. Porque es que… Esta es que no te salen las palabras. ¡Mis papis, mis papis! ¿Cuánto dura este podcast? Pregunto. Cuando queráis. O sea, yo ya soy peli. Yo creo que ha sido un podcast, vamos, más que exquisito. Y supongo que querréis rolear ahora, ¿eh? Yo no hago directo. Mis papis. ¡Tanu, vamos a Galicia! A ver a nuestros papis. Yo me lo estoy planteando, he entrado ahora a rolear. No lo sé. Ya veré. ¿Qué has dicho, Andrea? ¿Vas a entrar tú ahora también? No, yo hoy no emito. A lo mejor hago lo que te dije. Ah, vale. ¿Sabes? Pero no emito hoy. Hoy es mi día de descanso. Vale. Yo te cuido, gordon. Qué bien me lo paso en rol con vosotros, tío. Mucho, mucho. Yo también. Mucho. Es una pasada. Me hacía falta, la verdad. A mí también. O sea, yo lo he echado a falta. Es que entramos muy enfocados en lo de la poli. La poli, todas las horas a poli. No salíamos para nada. Todo el mundo me llamaba para vernos y no había tiempo. Y esta trama me ha dado un poco de aire fresco. Es decir, tío, de formar parte de otra cosa. De mi propia historia que no es atracos, 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 persecuciones, persecuciones, denuncias. ¿Qué te pasa? Tío, es que no paran, tío. Es que no paran, tío. Estos son los tuyos, ¿eh? Estos son los tuyos. No, no. Y los míos también. Los míos también. Te lo digo, ¿eh? Todos se dedican a decir vete a Galicia que te pago el viaje. Vete a Galicia, os pago el viaje. Mi papi, mi papi. Os queréis ir otro lado que no sea Galicia, os pagamos el viaje. Mi papi, mi papi. El chat está también para leerlo un buen rato y no decir nada, ¿eh? Te hago un viso. Ahí están mis niños. Están todos mis moderadores. Todos. Lo que dice Talu. Está guay el cibileo. Tadavi también. Repetir. Repetir, repetir, repetir. Pues al final sí que he acabado viendo la Sla de las Tentaciones la que más le ha dado, Tito. No estaba previsto. Lo único que estaba previsto es que en algún momento, si hablábamos de tema Corina Gordon, si Andrea quería entrar, que le he preguntado. No te iba a hacer la interna. Te lo he preguntado y me ha dicho si no molesto y tal, pues por mí sí. Bueno, y las palomitas las tenía preparadas, pero digo, no sé si va a pasar. El resto ha sido todo... Has estado cómodo, Rápido. Sí. Sí. Digo, que no se enfade. Como el día de la emboscada en el observatorio. Que no se enfade. Por favor. Qué va, qué va. Para nada. Qué va. Yo estoy muy cómodo. O sea, ya no solo contigo, sino con ella también. Entonces, para mí, mi podcast, entre comillas, es su podcast. Nuestro podcast. Y el de Ricardo. Y el de Ricardo. Ahí, es que estoy como... Este de que cae si esté cariñoso en este canal y no cuando haces stream, ¿qué es? Sara, yo no lo entiendo. Yo lo dije, que mi gato es cariñoso. Lo que pasa es que en mis directos no le gusta. El tío. ¿Qué quiere decir, Dito? Que te veo... No, no, estoy leyendo el chat. Y han puesto Rickard MVP. Y lo he puesto en hashtag también. Es verdad. Es verdad. Y lo voy a reconocer. Tito y yo nos conocemos muchísimo. O sea, es como si fuese mi hermano. Me conoce un montón. Al igual que yo le conozco un montón también a él. Creo que... Yo creo que él nunca me ha visto tan nervioso, la verdad. Aún más. Te lo noto, tío. Y me gusta verte así porque es buena señal verte así. No es culpa mía. Es culpa, Andrea. Por nacer, ¿no? A ver, dilo. Tu culpa por nacer. ¡Qué monos, qué monos! Yo estoy... Quiero llorar, Tito. El chat súper chismoso también, ¿eh? Yo soy como el responsable, el representante de un chat entero, ¿eh? Te digo una cosa. Ahora yo tengo miedo. Miedo de quién, ¿eh? Honestamente. De Gaps, de chat, de Ricardo. No. De Gaps y de Ricardo, no. De mi gente sé que tampoco. De la gente de Gaby sé que tampoco. Y la mía te puedo asegurar que tampoco. Sé que de nuestras comunidades, no. Pero me da miedo. Os tiene que dar absolutamente igual. Os tiene que valer verga lo que digan. Mira, tito. Es que... Por lo que es que no hemos tenido que hablar más de una vez en directo. Y es algo que no nos gusta hablar tampoco. Siempre hemos recalcado de que al fin y al cabo de nuestra vida privada somos dos adultos que haremos lo que nos salga de los cojones. ¿Cuál es el problema? Que personas ajenas a nosotros, ya no solo a nuestras comunidades. O sea, fuera de nuestras comunidades y de tu comunidad y todo el rollo. Personas ajenas que no nos conocen se dedican a meterse en nuestra vida. Yo creo que Andrea, que va a cumplir 20 años, o yo con 25, no nos tiene que decir nadie lo que tenemos que hacer con nuestra vida. O sea, si acaso nuestros padres. No hay nadie que tiene que decirnos... Bueno, mejor dicho. Ya no solo decir lo que tenemos que hacer, sino meterse. O sea, nuestra vida privada es nuestra vida privada. Y la gente se dedica a opinar cosas que no deberían. Se dedican a opinar... Entiendo, pero es lo que tú has dicho. Es gente que no os conoce, que no es de vuestra comunidad, ni la de uno, ni el otro, ni la mía, ni gente que está en el podcast ahora, porque si leéis el chat no veréis ni una sola frase mala. Todo el mundo está súper in love con esto. Entonces, si es gente que no os conoce, que no ha vivido lo que estáis viviendo, que no está dentro de vosotros para saber lo que estáis sintiendo, que seguramente habrán visto dos roles puntuales y no sepan ni comentarlo porque no han visto el lore completo, es que os tiene que valer 3 kilómetros de verga. Tal cual. O sea, yo cuando siento algo y tengo la ilusión de algo, me pueden venir hasta mis amigos a decirme te vas a dar contra una pared, que iré y me daré contra la pared. Pues imagínate gente que no me conoce. Es que os la tiene que pelar tanto con lo difícil que es encontrar esa conexión y que la tenéis porque se nota. Disfrutadlo un montón y es que... Es que yo me reiría de que alguien diga algo. Es que ya me imagino algún comentario. Uf, pero es que... Me reiría tanto de eso, en plan... Por desgracia hemos tenido que leer muchas cosas. O sea, hemos tenido que leer muchísimas cosas, por desgracia, y aunque quiera o no, somos personas y hay cosas que nos afectan. Por ejemplo, Andrea tiene un corazón que no le acaba en el pecho. Es increíble. Entonces, a mí realmente que me digan cosas llega un punto que me da igual. Pero a mí no me hace ni puta gracia que le digan cosas a ella, cosas que no son ciertas. Yo no tengo por qué defenderla a ella porque ella es mayorcita, ella sabe lo que tiene que hacer y lo que deja de hacer. Es totalmente independiente. Pero... No hay que negar que este tipo de comentarios hacia ella... Salió al papá, dice. Perdón, Gavs. Ha dicho que el Ricardo salió al papá. No, pero... O sea, es verdad. O sea, no se merece ese tipo de cosas. Y si yo estoy aquí para tener que decir... No defenderla, sino dejar cuatro cosas claras la voy a dejar. O sea, voy a dejar las cosas claras y ya está. Y si me tengo que meter en 20.000 millones de fregados, me meteré en 20.000 millones de fregados. Me da exactamente igual. Pero la gente que os conocemos, Gavs, yo a ti te conozco desde hace mucho tiempo, sé que eres una gran persona y tal. Andrea la conozco desde ahora y hemos conectado también porque tiene unos valores brutales, es un amor de persona, tiene corazón enorme. Y entonces, la gente que os conocemos, que sabemos cómo sois, apoyamos esto, sea lo que sea, porque os vemos bien. Entonces, quedaros con eso. Lo que has dicho antes, tus amigos, tu entorno, tu familia, Ricardo, el chat, la gente que estamos en el barco. Que vengan cuatro tontos a decir... Los que os vais a ir a Galicia y disfrutaréis este verano, si Dios quiere, yo os veré por ahí también, seréis vosotros. Y los que lo estáis viviendo sois vosotros. Y el camino lo hacéis vosotros. Entonces, a esa gente le dice, si vas a criticar mi camino, te dejo mis zapatos, te los pones y lo camino. Disfrutadlo mucho. ¡Qué envidia! Voy a por más palomitas. Voy a por un gofre. Mosa y Tito MVP. Necesito un gofre de chocolate, Totalmente. Pero al margen de todo el tema del hate, y ya con esto no voy a decir más, yo pienso que he tenido mucha suerte. Yo creo que habéis tenido mucha suerte. Habéis tenido los dos de encontrar esa conexión, tío. Porque hoy en día, mira, antes hablábamos de la isla, las tentaciones y tal, y ves el panorama, la televisión. Es muy complicado encontrar a alguien que sea fin a ti en muchas cosas. Así que, yo y Ricardo, bueno, Ricardo y yo, bautizamos el chipeo, damos el vistiplao, como se dice en catalán, que es como el ok. Uy, ¿qué pasa? Nada, nada, que me ha hecho gracia. Bueno, yo solo. Ya Ricardo luego, si lo quiere hacer en Galicia, ya lo hará. Yo solo, estuve aquí, yo estuve aquí, en el comienzo, traspasando la barrera del ICOC. Yo os doy todo mi bautizo, todas mis buenas vibras, que lo disfrutéis mucho, sea lo que sea, porque no nos ha quedado muy claro, Gaps, pero ahí lo dejaremos. Espero veros en Galicia y hacer una quedada con más gente y conocernos en persona con Andrea y con otras personas. Y, buah, para mí ha sido un podcast. Iba a abrir directo para rolear, pero es que creo que voy a ir un rato a comerme un Hagen Daz de chocolate. Haced bien. El chat os ama, tío, el chat os ama. Entonces, no me digas que vais a leer ahora 1700 personas dandoos cariño y por una, dos, tres cuentas random de mierda que solo hacen que citar cuentas que han dado que os digan dos tonterías, os vais a quedar con eso. De verdad, habiendo 1800 personas enamoradas de vosotros ahora. No, no os lo compro. No puedo. Yo creo que... ¿A ver, Paul? No, aquí. Es que no se compro esto. ¡Eh! 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 ¡Ah, no! Yo me tendría que poner así. Ah, no. Es que claro, es el espejo. Ah, ya, es espejo. Yo hago así. Al revés tú, Andrea. Para el otro lado. ¿Cómo? Yo hago el... Es igual. No, no, no. Ha quedado muy ridículo, la verdad. Es igual. Que yo... Yo os bautizo. Gurdina Israel Chat. Yo lo sabía. Yo lo sabía que esto iba a ser real. Yo lo sabía. Sin saberlo. Qué bonita canción. No la estáis escuchando. A ver si intentáis me entenderíais. Escuchar el directo. Ya, ya lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Yo me arreglo el domingo con este chico. ¿Sabes cuál es una pareja que es brutal? Musa y Jordi. También. No, no, no. Jordi, te quiero. Ya que estamos. Jordi, te quiero. Por favor, ya, Jordi y Musa, por favor. Ya. No, pero yo creo que vencidemos los tres en eso. Ojalá dices. Ya sé cuál vas a decir. A ver. Holiday y Castro. Es preciosa. Es que es preciosa. Es que son mis papis, literalmente. No, ellos son nuestros abuelos. Ellos son los abuelos porque ya llevan así. Los abuelos. Se conocían hace mucho, tío, y es maravilloso, de verdad. O sea, Tarco es otro tío, de verdad, que yo lo quiero un montón. Y a Light también lo quiero un montón, la quiero un montón, de verdad. Yo solo buenas palabras para ellos siempre. Siempre. Majísimo, de verdad. Siempre te echan un cable en todo lo que haga falta, tío. Siempre, eh. Siempre Sly ha estado ahí. Igual tenía 300 tickets para atender, de permisos y de cosas, y le has dicho Sly, necesito ayuda con una cosa, tal. Dime, Tito, siempre ha estado ahí. Tarco también. Siempre han sido súper cercanos los dos. Los dos siempre han tenido mi privado y siempre que me ha pasado algo me han hablado. Me han dicho oye, Gaby, ¿qué pasa? Que no sé qué. Vamos a intentar arreglarlo. Cualquier cosa. Y de verdad, y ya no solo dentro del rol, sino fuera del rol y todo el rollo. Tío, es que son majísimos. Es que son maravillosos, de verdad. Ojalá. Se casen, tengan niños y de todo. Ojalá. Coño, y que nos inviten a la boda. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que se casaran y pusieran una mesa de roleplayers. Pues estará su familia, la familia de él, de ella, tal, y ponen una mesa de roleplayers. Como si es en Las Vegas. Tendría miedo. Lo pago. Sería brutal, ¿eh? O sea, como si es en Las Vegas, lo pago. Es que voy, yo voy a esa boda. Ya está, tenemos logo nuevo para el podcast. Pues ha sido... Es que yo ahora no puedo entrar a rolear, no sé expresarlo. Estoy como... Necesito... Es que no sé, sin palabras. Este era su podcast y me he colado hoy, tío. Y bien a gusto que te has colado, ¿eh? En la casa está bien cómoda tú, ¿eh? No, me lo he pasado muy bien, pero también era su podcast, tío. No, en nuestro podcast, no te confundas. Estaba todo preparado. Ahora te decimos, Andrea, estaba todo preparado con Gaby. A ti te he hecho ver que vendrías en llamada, pero era todo un... una encerrona con Gaby. Ya. Yo he estado muy a gusto, en ningún momento. He dicho... Ah, está bien. ¿Para cuándo es podcast con Jacobo? Yo quiero esta pareja, tío. Uy. Yo quiero pareja de Jordi Musa, tío. Jordi. ¡Skorti! Jordi es catalán 100%, ¿no? ¿De dónde eres, Jordi? ¿De qué soy catalán? Ya digo, si no lo es, está roleando muy bien. Él... Él habla catalán muy bien, ¿eh? Hombre, si es de Cataluña, es como decir a ti tú, el acento Andaluce te da súper bien. De Barcelona, era muy evidente. Pues soy de Badajoz, ¿qué pasa? Yo soy de Lleida, soy de Lleida. Son veids, Jordi, ¿eh? Dice de Iván, podemos terminar con un mis papis. ¿Qué es esa frase? Esa frase de mis papis, mis papis, si ellos lo dejan, no crean en el amor, que lo pusisteis por todos los chats, que no sé qué pasó con eso. El copy-paste, por Dios. Seguramente van a empezar a poner el copy-paste ahora. Pues yo creo que... salió del chat de esta tía, ¿eh? Seguro salió de ella. ¿Qué mentira? ¿Salió del chat? ¿Salió de qué? A que sí, Tito. A que sí. La que ha dicho, la que ha dicho, mi papi, hice delante de Hunter y a la Hunter, no para repetirlo, es ella. Es otro tema. Eso fue porque estaba leyendo el copy-paste que pusiste tú. Verdad, yo estaba en el directo de ella, estaba mirando el chat y empezó todo el mundo a hacer el copy-paste y digo, esto ha sido el cabrón de Gaps que le ha dicho... Vamos a... Sí, sí, empezó mi papi, mi papi. Yo lo vi, yo te depiendo de ella. Tengo que reconocer que la comunidad que tengo, tío, es totalmente diferente a la que tuve en 2020. O sea, esta comunidad es... es una pasada, es lo más sinvergüenza que hay. Estoy todos los días peleándome con ellos y son... es un comando terrorista. O sea, es que... digo A y hacen A. O sea, es que es una locura. Es una locura. Tienes un ejército ahí. Tengo un ejército. O sea, es que es una locura. Es pelearnos, pero... pues ese ejército que tenéis y que os apoya a muerte, a la que vean algo en Twitter, que se coman los comentarios negativos a base de comentarios positivos. Eso es lo que creo. Te peleas tú solo, dicen. No se lo creen ni ellos. Ah. Son ellos los que me llaman. Por ejemplo, yo no le llamo chat. Mi papi, mi papi. Es que yo estaba de repente... Es que cuando lo dijo delante de Hunter, es que lo peor es que yo estaba en el rol y en llamada me dice Gabi la liado. Digo, ¿qué pasa? No, no, escúchame. Eso fue que... Eso fue como cuando lo tuyo, Tito. A veces... Yo leo muchísimo el chat, tengo que decirlo. Soy una persona que lee demasiado el chat. A veces tendría que leer menos el chat, pero lo leo demasiado. Y en eso estoy leyendo Me pasó con Tito, tío, que justamente estábamos roleando con... Estaba roleando contigo o no sé que tenía que hablar contigo y en eso María, que está aquí en el stream, puso... Empezó a hacer promoción tuya, porque en plan, cuando aparece un personaje y no saben quién es, hacemos promo, ¿no? Y en eso empieza promo Tito, promo Tito, promo Tito y va a decir, tío, hazle promo a Tito, no, 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 no problem. Y en eso, justamente digo, te quiero Tito, bro. Eso fue fatal. Y con mis papis me pasó lo mismo. Yo estaba diciendo, pero no pongáis el copy-paste de mis papis, mis papis. Y el segundo mis papis se me quedó un micro abierto. O sea, hice micro abierto sin querer. En mis... No pasa nada, no tienes que excusarte. Ey, 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 pequeña, no digas eso, te imaginas. Nada, son cosas que pasan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué, qué, 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 qué? ¿A ti te pasó, Gordon? ¿El día que tuvisteis la cita que la llevaste a la cita de los sueños en un charco de agua en la montaña? Además tendría hasta tres veces, creo que lo escuché, porque os estuve viendo. Solo tengo que decir que probablemente dentro de no mucho Gordon le haga una pregunta fuerte a Gorina. No, no, ya está, ya está. Buenas. Bueno, yo me encargo. Eso era de Tano. Yo me encargo de Gorina de Bruntono. Buenas. Buenas. Qué piche de rey cuando lo dijo en mitad de joyería, tío, me caigo en la punta. Buenas al negociador, ¿no? Buenas. No, no, estábamos, el Aurum y yo estábamos, no sé, hablando de nuestras gilipolleces y aparece Lexi y dice ¿hacemos no sé qué? Sí, vale, vale. Se está alejando un poco y dice Buenas. 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 Y se desconecta, hace fecho aquí delante nuestro y ya nos quedamos con la broma, vaya. Buenas. Sí, sí, ¿cómo cambias de tema? Yo me encargo de todo lo que haya que hacer y C, ya veo por dónde van los tíos. Soy un magnífico. Aún más, aún más. Tendrá que contar con la ayuda de Musi y de Jordi, probablemente. Sin problema, si no estamos ocupados en casa, venimos a ayudar. ¿MG? ¿MG? No, ahora entramos y me lo dice. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Ocupados tú y Jordi en casa cómo? Haciendo reformas. Ah, ¿qué tipo de reformas? Ah, reformas, lo llaman ahora. Montando muebles. Estaba desactualizada yo. Montando muebles. Y desmontándolos también, ¿no? Desmontándolos también, claro. Sí o no, Jordi. ¡Ascolte! ¡Jordi! No, Eli, ¿qué, ah? ¿Cómo le falta el chumillo? ¿Qué hora tenemos? Cinco y media. Hostia, dos horas y media de podcast llevamos y estoy como para quedarme toda la tarde. ¿2.40? No, que hemos entrado a las 3. Y me quedaría una hora más. ¿A qué hora abres tú, Gaby? Tú hoy descansas, Andrea, que vas a hacer lo de eso del... Yo sí, yo puedo estar... La verdad es que no iba a abrir, pero hay una persona que me ha hecho la bronca. ¿Quién es? Puedes decirlo. ¿Andrea? ¿Por qué? Porque tiene... Bueno, cosas. ¿Ahora me dejáis ahí con la intriga, con todo el hype? Pues abre, directo. Ya veré, ya veré. Pero si... Si digo que voy a abrir a las 6 de la tarde, voy a abrir a las 7, 8. O sea, la gente que me sigue ya sabe que llego tarde. O sea que... Siempre abro Twitter y me sale mensaje pues no sé qué, rebord, no sé qué, y me sale gaps. Uf, me acabo de despertar, me he dormido, me preparo un café y entramos. Yo siempre. Este nunca es puntual. Si no hago directo hoy, lo haré mañana. No, lo vas a hacer hoy. Lo va a hacer hoy. Escúchame, yo solamente digo que él se desconectaba los lunes y dijo de no conectarse el domingo. Así que... Su comunidad me tiene que querer obligatoriamente. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que tengo la bolsa de palomitas hasta en la cabeza y me aprietan las neuronas. ¿Qué has dicho, Andrea? No entendí. Que nada, que su comunidad me tiene que querer porque lo estoy obligando a hacer directo. Ah, vale, vale. Obvio que te quieren. Y a ti también quieren a Gaby. Más les vale. Queremos más a Andrea que a Gaby. Es que conmigo se matan. O sea... Sí, la relación que tienen con Gaby es otro rollo, sí, es diferente. O sea, literalmente es como el padre y la madre. Con el padre es bonito y con el padre es descontrol total. O sea que... Andrea intenta que Gaby no streame, que me tiene cansado de tener que moderar. Esos mis moderadores, pobrecitos, tío. 39 días de extensible, tío. Pues a mí Gaby me pone. Este es tuyo, Sirneo es de los tuyos, ¿verdad, Gaby? Es que un pedazo hijo de puta, tío. ¿Ves? Es que ya se ve. Estoy en roles serios con Andrea, tío, y de pronto suena... Me encanta tu chochito, Gaby. Y te desconcentra, claro. Tío, o por ejemplo, cuando juego juegos de miedo, tengo al Chochoa, que tengo al Chochoa, tengo a Sirneo, tengo a Miguel, que están todos guardando mil bits cada uno, porque tengo la alerta a tope, pero a tope, pero que me quedo sordo. Y Gaby... Me pasa con los mil bits. ¡Bum! Me pega un bombazo y yo... Me cago encima. Con los mil y con los diez mil me dan microinfartos, que eso lo hace Cabrera, tío. Cabrera me ha pegado cada susto, tío, de verdad. ¿Con diez mil? Sí, sí, sí. ¿Diez mil bits? He puesto esto muy grande. ¡Ay! Es que lo de palomitas, me pasé. Pues, hostia, no me esperaba para nada del podcast que se desarrollan, así os lo juro, ¿eh? Viene más fuerte desde 2024, esta segunda temporada. Mirar... Sí. Mira que en 2020 creo que no se podía superar Spain RP, pero me estaba sorprendiendo, ¿eh? Este regreso de Spain, ¿eh? Pues, por mi parte... Culpa de los dos. No empecéis a discutir. Culpa de los dos. Culpa de ellos. Yo creo que eso verá. ¿Culpa de por qué es? Por mi parte, el mejor podcast, dicen. Bueno, el domingo pasado con Andrea estuvo genial, pero obviamente lo de hoy, yo creo que no nos lo esperábamos. Lo hiciste... Lo hiciste y genial, la verdad. O sea, yo estuve viendo, o sea, yo no quería abrir directo y yo me estoy enganchado a esto. Nos controlaba, Andrea, ¿eh? A ver qué decías. Estaba viendo, me dijo que ahí me exposeaba. Con eso te digo todo. Eh... Hombre. Y no le has dicho, Gavs, vigila lo que dices, calma. Lo has dicho, me da igual, di lo que quieras. No, lo he intentado, pero es que... No, no, di la verdad. Ella me dijo, lo que... Ahora sí que te exposea. Me dijo... No vayáis a discutir, ¿eh? No vayáis a discutir por mi culpa ahora. Nosotros no discutimos, tranquilo. Ella me dijo, tranquilo, yo confío en ti. Más o menos sé lo que vas a hacer. Qué monos. Andrea se acaba de hacer un fleca aquí, tranquilamente. ¿Sale un fleca o no? Vamos ahí, Fede, hacemos un fleca rapidito, Gordor, antes de las seis. A mí me renta. Un fleca rápido. Pillamos el dinero y nos vamos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Andrea 2024, tío, os he dado la frase estrella, vamos a ver. Bueno, Gavs, luego recapitularé las frases de Gavs de hoy también, que ha sido muy de Rajoy, ¿eh? Es el vecino el que elige al vecino del pueblo y el pueblo el que elige al vecino, que es el... Ha sido muy así. Pero eso es buena señal. Eso es que estáis ahí con muchas cosas dentro y no sabéis ni expresaros, porque estáis en... Bueno, me voy a callar ya. Estáis en la fase... En la fase de grupos. En la fase de grupos. Hay que tener cuidado. Lo sé, lo sé. Lo sé. Creo que sois bastante valientes y lo habéis hecho muy bien y que la gente os ama. Y si alguien no os ama es que está amargado con el mundo en general, no por vosotros, con el mundo en general. Y os tiene que entrar por un sitio y salir por el culo. Yo os adoro. Adoro a Gordon, adoro a Corina y os adoro a los dos también. Yo te metí a adorar. Como personas, que lo sepáis. No, 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 no. Me metí a adorar. El chat os adora. El chat os adora. Yo creo que podríamos acabar o con muchísimos corazones o con un mis papis. ¿Cómo quieres? Lo que quiera el chat. Ni al caso. Hice nada. Tiene que ver con Oce. Mis papis. Mis papis. Yo me despido, chicos. Ha sido, de verdad, ha sido un podcast súper, súper, súper intenso, súper interesante. Me ha encantado. Espero que a la gente también la haya encantado. Yo creo que sí. Hola. Igualmente. Descansa mucho hoy, Andrea, que también te lo mereces. Y, Gordon, nos vemos dentro. Que tengo que demostrar que merezco el ascenso, que ahora Fermín me tiene ahí. Se os quiere un montón. Mis papis. Mis papis. Chao. Bonitos. Chao, chao, chao. 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 Chao, chao.